Buenas gente, estamos en otro podcast de Psicóticos. Vamos a hablar del episodio 7 de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Está conmigo este. Buenas, este. Hola. Estamos en directo. Plataforma Morada y Roja. Este está siendo extensible 24 horas de la plataforma Moradilla. Morada como el moratón. Acabamos de grabar el podcast del primer episodio de la tercera temporada de From. ¿Se oculta el terror? Sería que va a sonar. Buenísimo. Y ahora vamos a hablar del séptimo episodio. Ya solamente queda uno para el final. Queda uno, queda el octavo de Los Anillos de Poder. Episodio que ha sido tremendamente polémico. Ha sido, o sea, he estado viendo los números de veces que se han buscado Los Anillos de Poder, que se han hablado en red de Los Anillos de Poder. Con este episodio de repente se han disparado. Lo cual, lo mismo posiblemente buscaban eso con lo que han hecho. Este dedito para arriba, dedito para abajo. Este capítulo se llama Condenados a morir. ¿Qué te pareció este capítulo? ¿El capítulo largo? No, no, me gustó. Me gustó, o sea, dedito para arriba porque es un muy buen capítulo. Me hizo sentir un montón de cosas. No asustada como lo otro, sino me hizo sentir mucha penita. Y está muy bien. Hay algunas decisiones que vos decís como, bueno, en cuanto a la batalla y demás, pero después en líneas generales, bien. Lo que sí, toda la serie me vinieron enganchando 15.000 tramas y de repente en este capítulo, que entiendo por qué, pero igual se lo voy a recriminar, solamente nos quedamos en Ereguion. Entonces, bueno, hay un poco de los enanos. Entonces es como, a ver, recién, el próximo capítulo es el último y de repente me vas a traer todas las otras tramas y cerrarlas. Me incomoda eso. Cuando salen muchas tramas nos quejamos y ahora que salen pocas también nos estamos quejando. No, no, a ver, me quejo porque el próximo es el último capítulo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a cerrar esto plus todas las otras tramas o me vas a dejar todo por la mitad? Ahora hablamos de eso, pero yo para mí tengo la sensación de que este capítulo tenía que haber durado dos capítulos. Porque tiene un montaje muy acelerado en algunas cosas y que no se explica bien muchas otras. Ahora comento eso. Pero bueno, en términos generales entonces te has... Bien, sí, sí, en términos generales edito para arriba. Y tus dedos, ¿pero dónde fue? Yo tengo que decir que la primera sensación cuando termino es ¡Ey! Me ha gustado bastante porque efectivamente que explote la guerra y que empecemos ya a ver combates y que empecemos a ver acción y coño que es el Señor de los Anillos. Los Señor de los Anillos todas las películas terminan en una movida gorda, ¿no? La primera con Moria, la segunda con la tercera, las miras Tiri y la puerta de Mordor, ¿no? Entonces necesito que haya este tipo de cosas. El Señor de los Anillos tiene mucho de esto. Entonces, ¿por qué estaba tardando tanto? Entiendo que es porque es un gran evento, cuesta muy caro y en una serie, por muchísimo dinero que tengan, que esta gente tiene dinero a capazos, pues, ¡ey! Se quieren guardar este tipo de cosas para el final, ¿no? Para que impresione, ¿no? Aún así, aún así, cuando lo he empezado a analizar, porque claro, tú en tu casa, si no tienes que hacer ningún podcast o no te dedicas a la creación de contenido, tú en tu casa termina de verlo y a otra cosa. Yo tengo que reverlo, me pongo a hacer un resumen, me abro un TXT, me pongo a repasar el capítulo, me veo algún vídeo explicando movidas del pasado, ¿no? Típico vídeo de análisis del Silmarillion, cosas que tienen que ver con... Esta semana lo hice. Ya, bueno. Pero hay que documentarse, ¿no? Para venir aquí y poder hacer un buen podcast. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que en todo ese proceso empiezas a ver las costuras y empiezas a hacer ese sobreanálisis, ¿no? Que tú no harías en tu casa. En tu casa, con el capítulo, te ha gustado, ya estás, cierras y te vas a ver otra cosa y te pones, yo qué sé. ¿Vale? Entonces, ahí es donde empiezan a verse las costuras y ahí es un problema. Porque es verdad que objetivamente hablando, el capítulo tiene cosas cojonudas, muy buenas que ahora vamos a hablar, pero tiene cosas que son tremendamente duras. Y si no sabéis de lo que hablo, es porque precisamente no habéis sobreanalizado, pero quedaos aquí que lo vamos a hablar, ¿eh? Quedaos aquí que lo vamos a hablar, ¿eh? Entonces, ahora hablamos de todo eso. Así que, en términos generales, tengo que decir que he ido para arriba en un principio, luego se me va desinflando un poco, pero todavía me sigo quedando con el rollo de que nosotros estamos en un universo paralelo de la Tierra. Están creando sus propios lores. Están creando su propio mundo de Tolkien. Entonces, en su universo de Tolkien, en su UCM, ¿no? Como desearía Marvel, ¿no? En su UCM, todo lo que sucede aquí tiene su sentido, tiene su lógica, tal. Hay problemas de montaje, hay problemas de ritmo, hay problemas de guión, hay problemas de efectos especiales, vais a verlos ahora, pero, en términos generales, tengo que decir que nada fea tanto como para que se ha ido para abajo. Así que sigue yendo de ido para arriba. ¿Vale? Entonces, si te parece, empiezo un poco a detallar todas las tramas que va a haber en este capítulo. ¿Vale? Vale. Mándale. Por un lado, tenemos dos grandes tramas, dos grandes tramas que son la batalla de Erequion, ¿vale? Que vamos a tener a los orcos, como lo dejamos en el capítulo anterior, ya lanzando catapultazos, ¿vale? A Erequion, y todo el mundo entrando ahí en, ¿vale? Todo lo que va a pasar a lo largo de eso, la batalla, de esta batalla, vamos a tener los elfos, vamos a tener, bueno, vamos a tener de todo, descarga de caballería, arqueros disparando todo, vamos a tener drama en las murallas, vamos a tener al troll este que teníamos también por ahí, vamos a tener ariete, vamos a tener un montón de cosas, hasta un derrumbe de montaña para tapar el río, vamos a tener un montón de cosas que ahora comentaremos, ¿vale? Y luego, por otro lado, la gran movida otra es Anathar con Celebrimbor. Anathar, que está metiendo a Celebrimbor en una ilusión donde no hay guerra, no hay nada, tú tranquilamente estás forjando tus anillitos estupendamente, entonces esa ilusión se va a ir deshaciendo a medida que va pasando el tiempo, Celebrimbor poco a poco, porque no puedes mantener a un elfo tan antiguo como Celebrimbor en una ilusión tan tocha durante tanto tiempo que al final algo lo va a ir mosqueando, ¿vale? Y va a ir saliendo, va a ir saliendo y cuando Celebrimbor consigue salir de la ilusión, pues va a ver todo lo que está pasando, va a empezar a mosquearse con Anathar y al final va a terminar descubriendo que es Sauron y pues todo el drama todo el drama que sucede un poco alrededor de todo eso. Luego tenemos un par de microtramas porque vamos a tener a Galadriel que está cautiva y van a pasarle un par de cosas bastante polémicas que ahora veremos, se va a encontrar también con Arondir que también va a participar en la batalla y va a terminar y va a terminar entrando en Eregion y vamos a tener por otro lado a los enanos con Durin retando a su padre, ¿vale? Y organizando un ejército para ir a ayudar a los elfos a Eregion aunque finalmente veremos que no, en menos de este capítulo no van, ¿vale? No termina aquí. ¿Vale? Esas son las cuatro tramas. La batalla, la forja de los anillos, Galadriel y los enanos. Si te parece, hablamos un poco de las dos pequeñas y luego hablamos de las grandes, de las dos tramas más grandes. ¿Sí? Vale. Por un lado, la más fácil de hablar ahora mismo es la de los enanos, ¿vale? Porque Durin con Disa, Disa, siguen todavía emperrados en que no lleguen los enanos a minar el mithril y bueno, se van a enfrentar un poco a Narvi, ¿no? Narvi en un momento dado se va a dar cuenta de que el rey ha perdido la puta cabeza y se va a poner de parte del otro, tal, bueno, ahí en principio no hay mucho más. El único momento clave es cuando le dicen que ha venido un elfo a buscarle, se encuentra con Elrond, Elrond le pide ayuda porque van a la batalla en Erequion, ¿vale? Y tienen que salvar a Erequion y Durin, hijo, decide hacer una arenga con todos los enanos delante ahí en los palacios así de cazas Doom y decide, pues eso, organizar a todos los enanos para defender la Tierra Media y ayudar a sus amigos los elfos. Aunque luego no van a ir. ¿Puedo preguntar algo acerca de eso? ¿Puedo me echar comentarios? No, capaz quería tirar eso y después se va a hablar. A ver, ¿sabés que tu viejo se está volviendo loco? ¿Es necesario? ¿No podías hacer petit comité de che, preparen a sus hombres? Necesitamos salir a, o sea, ¿sabés lo que está pasando? ¿Sabés que no es un cambio de actitud o que está enojado? No, ¿sabés que está corrupto por el anillo? O sea, lo tiene muy claro él, porque si no, no lo voy a decir Oscar Akelebrimbor y decirle, che, vos... Lo tiene claro él, lo tiene claro Narvi, lo tienen claro, sí. Entonces, claro, y Narvi, que ahora ya lo tiene clarísimo a partir de este momento, decirle, che, loco, no hagas eso, bancá que yo te los reúno, o sea, alguien que tenga dos dedos de frente y diga, es peligroso. Es como que de repente vos estás, o sea, escena de película que hay gente secuestrada y que digan, hey, ¿yo sabés que tengo justo la llave en la mano y tengo la llave y tengo la mano medio suelta y me puedo soltar? Tipo, no lo planeás en frente de la persona que te está secuestrando, lo planeás cuando no estás, cuando no está, o te callás la boca, pero me pareció como demasiado a viva voz, como lo vi venir, cuando lo vi a él ahí, dije, es un motín, o en este momento revolea, sí, pero bueno, después te lo viene pasando lo que pasa, o sea, no se lo esperaban, ninguno de ellos lo pensó, a eso voy, me parece como un error bastante grave y no me lo como, o sea. Sí, bueno, a ver si encuentro el momento donde, ay, me saltan anuncios, boludo, no puede ser, tío, o sea, es que, en serio, como odio, esta mierda. ¿Anuncios boludos o te saltan anuncios? Coma, boludo. Boludo, coma. Voy a quitar los putos anuncios. Estoy por pagar, nada más que para que me quiten los anuncios, estoy de mierda, puedo hacerlos por que a mí, pero no voy a quebrarme, no me he quebrado, no me he quebrado este sitio. Mañana aparecería Amazon Prime subiéndote la cuota, queda tranquilo. No te vas a quebrar. Ay, bueno. Dos anuncios por coso. Dos doritos después, ¿no? Bueno, está ahí dando la lenga, ahí está, quería este plano, que era un plano de las puertas de cazadum y todo el rollo, ¿vale? Bueno, nada, a mí me parece simplemente pues el típico motín a campo abierto ya, a caretas destapadas, ya mi padre ya está loco, yo ya me pongo aquí en medio y ahora que venga mi padre diga lo que quiera, ¿no? en paralelo vamos a ver al padre como está en su cuarto así pensando, tiene el hacha en la mano, coge el hacha y se va como diciendo, ah, sí, os vais a cagar. Y se va con el hacha a donde están bloqueando el paso los enanos de Narvi y se ve que empieza a aniquilar a todos los putos enanos, tío. Eso no lo vemos, eso no lo vemos, se queda un poco fuera plano, pero parece ser que eso es lo que pasa, ¿vale? El enano, el padre evidentemente el rey cuando empieza ya a matar a enanos está matando a los suyos, se convierte en un asesino. ¿Qué significa eso? Que yo creo que Durin va a tener que matar a su padre. Sí, es lo que te decía antes, o sea, claramente lo tiene que derrocar de esa manera. Eso o lo encarcelan, pero claro, yo no sé cómo va las leyes de los enanos para un pena de muerte, tipo de movida, la verdad es que no sé cómo va, pero bueno, aún así terrible. Por cierto, detalle curioso, dicen, nos reunimos en la puerta oeste de Kazatdún. ¿Sabes cuál es la puerta oeste de Kazatdún? La que da al oeste. ¿La de los elfos? La de las minas de Mori. ¿Y cuáles son las puertas de las minas de Mori? Las que vemos. Las que habían creado. Las que habían creado. La de habla, amigo y entra. Nos han privado de ver las puertas montadas. Cabrones. No sé por qué. Bueno, ok, pensé que iba un poco más a charme pensamiento, pero era, no puedo ver las puertas. Por cierto, ¿sabes una teoría? Lo de Gandalf, que esto no tiene nada que ver con este tema, pero sí con los magos. Que los magos no se hablan en este capítulo, pero he leído esta teoría por internet y quería decírtela porque creo que me hace gracia. ¿Te acuerdas que Gandalf se relacionaba con Grand Elf? ¿Grand Elf? ¿Grandalf? ¿Grandalf? ¿Vale? ¿Qué da con Dark Wizard? ¿Sabes que la gente ha dicho que...? Sauron, ¿en qué idioma se dice? Ya sabes por dónde voy, ¿eh? No leí nada, pero la verdad que... Resulta que el mago oscuro vive en Rum. No es Rum, la zona donde está, el Rum. ¿Vale? Entonces es un hombre de Rum. Arrumman. 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 Saruman. 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 Pienso corchazo todos juntos, chicos. ¿Es qué? Lo peor es que te lo recreo, ¿eh? Anda, compro mil. Si fuera, si fuera... Claro, Arrumman. 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 Saruman. 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 ¿Vale? Entonces, Arrozman, claro. Es terrible. Entonces, yo entre lo de Grand Elf, Gandalf y Arrumman, o sea, es que es terrible. Es terrible. O sea, como eso sea verdad, yo digo, ay no, como nos estén dando pista en el sentido de decir, ay no, ay no. Aparte que es su canon particular, yo no sé cómo van a morir luego estas películas, se supone que el único canon que ellos siguen son las películas. El único. Sí. Por tanto, si Saruman luego tiene que tener el consejo, el consejo blanco, creo que se llama, de los magos y todo el rollo, y tienen que confiar en él y Gandalf lo admira un montón, no puede ser ahora malo, tío, es que no puede ser, tiene que ser un mago azul, es la única explicación que yo le doy. La única explicación que yo le doy es que sea un mago azul. Pero bueno, ya veremos, ¿vale? Bueno, la trama de los enanos es esta, ¿vale? No tiene, no tiene, no tiene mucho más. Porque en último momento, cuando van a ir a la batalla de Eregion, les dice Narvi, Narvi, le dice, oye, tu padre está matando, tu padre está matando a todos mis soldados y tal, se está volviendo loco, y está bajando la mina y va a picar el mismo. Y dice, hostia, voy a detenerlo, cancelar el ataque. Y luego en la batalla van a decir, oye, los enanos han cerrado la puerta, que se refiere a la puerta de Moria, han cerrado la puerta y ya no se vende ahí. Entonces, esto es muy raro, según yo tengo entendido, según me he informado yo, en el canon, los enanos iban a la batalla de Eregion y resulta que se ven superados en números y tienen que retirarse corriendo porque ven peligrar a toda su población. Entonces, se terminan metiendo en Moria y cierran las puertas cuando la batalla está perdida. Cuando la batalla está perdida. Ese es el canon original. Aquí directamente los han dejado como unos cobardes, ni van. Acá cierran la puerta de una o otra. Efectivamente, ¿vale? Entonces, en el momento en el que cierran la puerta, se acabó. En el momento en el que cierran la puerta de l'Oeste, se acabó, ¿vale? Pero de momento no es así, pero bueno. Vale. El otro atrama corta que tenemos es la de Galadriel, ¿vale? Que está cautiva, ¿vale? Entonces, momentos clave que vamos a tener con la captura de Galadriel. Galadriel no la vamos a ver cautiva hasta que los elfos no lleguen a la batalla y carguen, que esto es para hablarlo, la carga de caballería élfica, ¿vale? A ver si la encuentro en un momento. Pero va a haber una carga de caballería... Ah, sí, aquí está. Aquí está. Va a haber una carga de caballería élfica muy chula, ¿vale? Porque la carga está guapísima, ¿vale? La que se ve de fondo, con la luz llegando, todo el campo lleno de orcos y tal, atacando, ¿no? Un poco así y tal. Y se va a ver la carga de caballería esta súper chula, ¿no? Entrando a tropel con las caballerías, además con las armaduras que usan en la batalla de la segunda edad del Señor de los Anillos. Cuando veis el Señor de los Anillos al principio, los elfos tienen una armadura así muy parecida a esta con crestas y todo el rollo, metálicas. Pues se parece bastante a esto. No es igual, pero veis el Señor de los Anillos y la batalla del principio pues tienen una armadura muy parecida, ¿no? Bueno, pues aquí, justamente cuando van a llegar a la batalla, a la carga, se frenan en seco, que dime Tomy, ¿cómo frenas esa carga en seco? O sea, ni a huevo frenas esa carga en seco, ¿vale? Porque los orcos lo que hacen es sacar una jaula, ¿vale? Ellos cargan, lo estoy avanzando para que se vaya viendo, ¿vale? Ellos sacan una jaula donde está Galadriel y les ponen a Galadriel una lanza en el cuello y entonces esa mega carga que vienen a toda putísima hostia, frenan en seco cuando están a escasos 10 metros, frenan en seco, bueno, bueno, que no hay carga. ¿10 metros están menos, boludo? ¿Están a una persona? ¿2 metros como mucho? No sé, pero frenan, frenan, pero vamos, que además los orcos se echan así como para atrás. Te doy 3 metros. No sé. Como mucho. Pero esta carga me jodo un huevo porque esta carga era decisiva para la batalla. A una cuadra, claro. Esta carga era decisiva para la batalla, gente. Con esta carga se decidió la batalla. Tú veas, esta pedazo de caballería a una cabella blindada, que carga contra gente que no tiene ni siquiera lanzas, que tienen palos, ¿vale? Porque es que si hubieran los orcobams súper mal armados, tío, le hubieran metido una escabechina, una carga de caballeros élficos de la primera edad, que esto era para verlo. Esto era para verlo. Bueno, pues nada, tío, frenan en seco. Y es como, venga, tío, ¿qué me estás contando? O sea, tenían que haber muerto, pero como desgraciados aquí todos, pero bueno. Tienen que haber hecho pulpa de orco. Tres metros y medio un caballo. Bueno, más o menos, no sé, tres metros, cinco metros. A ver, un poco menos, chicos, tres metros. Pero que no te frenas ahí ni de coña, que se ha frenado en un metro y medio, que yo entiendo que un caballo élfico es mucho caballo, pero joder, no me jodas, tío, yo qué sé. Pero bueno. A ver, que hacen bastantes cosas interesantes igual los caballitos élficos, ¿eh? O sea, eh, eh. Hacen mucho juego de piecitos, que se quedan dos patitas en tac-tac, tipo, y cosas así, y anda. Está muy bueno. Bueno, pues nada, van a amenazar a cada de aquí y van a decir, hey, hemos venido a negociar, pues venga, sentémonos juntos, ¿no? Y se van a llevar a Elrond, que por cierto, no tengo ni idea, ¿vale? Se lo van a llevar a una tienda de campaña, porque recordad que los orcos no pueden estar con el tema de la luz del sol y todo el rollo. Entonces, han llenado el, están en el bosque, están con mantas, con tienda de campaña, y con las catapultas han llenado el cielo de humo, ¿vale? Para que no se vea nada, ¿vale? Que no sé eso hasta qué punto lo podéis mantener, pero bueno. Y se sientan a negociar. Mi primera pregunta que hago aquí, y es porque no lo entiendo a nivel de Lore, ¿por qué está Elrond negociando nada? ¿Dónde está Gil Galat? Mira, a mí me pareció ver a Gil Galat al principio. Sí, sí. Pero después desapareció. O sea, menudo ninguneo, ¿no? Me dice, por la seguridad del rey, será, sí, será el primer rey del Señor de los Anillos que no negocia a él en persona. O sea, Aragón, cuando ya acepta liderar las tropas, es el primero que está delante en todas las cargas, en todas las cargas, por eso mueren tanto. O sea, en el Señor de los Anillos tenéis que tener en cuenta que tienen una romantización de la caballería y de los reyes, de la corona, estas cosas, ¿vale? Los reyes siempre van al principio de las cargas, que evidentemente eso no es así en la guerra real, en el medievo nunca se iba delante, pero ni en el medievo, ni en la guerra napoleónica, ni en las guerras romanas, ni pollas en vinagre, ¿vale? Porque tú no vas a arriesgar a tu general, a tu capitán, delante en primera fila, la primera cara, que son los primeros que van a morir, van a recibir la primera salva de flecha, van a recibir las primeras lanzas, no tiene sentido. No tiene sentido. Sí. ¿Vale? Entonces, el general siempre se queda detrás, o el rey siempre se queda detrás, dando órdenes de arriba. Si veis cualquier cosita un poquito más cercana a la realidad, lo comprobaréis, la serie Roma, por ejemplo, es una de ellas, o yo qué sé, la de Aitor al principio tiene una batalla también, la película Napoleón, aunque es una puta mierda, también tiene cosas así, o sea, ¿vale? Esto es así, solo los vikingos, dice, bueno, pues no sé los vikingos mirían, pero bueno. La cosa, que, ¿vale? En Tolkien tiene una romantización de las coronas y estas cosas, ellos sí que van primero. ¿Vale? Los Rohirrim, ¿dónde estaba Theoden? ¿Theoden? 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 ¿Theoden, no? Cargando el putísimo primero. Os recuerdo en el abismo de Helm cuando se pone la armadura y sale por la puta puerta el abismo de Helm cargando por la cuesta, cargándose, ¡Vamos! ¡Vamos! El rey, ¿qué es esto? Aparte que recordad que en El Señor de los Anillos hay una mitología con el tema de los héroes, ¿vale? Todos los reyes son considerados héroes. Tienen más puntos de vida que el resto, ¿vale? Tienen más constitución, tienen más fuerza, tienen más aguante, tienen más todo. Entonces, una horco de mierda no va a venir a reventarte, tienen que ir reventado entre todos y él al final te termina matando, ¿vale? Entonces, Daka, sí, sí, acabo de pararlo porque no lo había parado cuando lo estaba yendo. Es Gilgalad el que está al lado de Elrond al principio, cuando llegan antes de empezar. Claro, es que está ahí, es que está ahí. Yo dije, bueno, no debe ser él porque después está Elrond cara a cara y no lo vuelven a enfocar a Gilgalad. Claro. Gilgalad lo vuelven a enfocar recién cuando ya la batalla está tipo terminando. No, claro, ¿te acuerdas que Gilgalad, la próxima vez que veamos a Gilgalad dos o tres lanzazos así un poquito tal y ya está? Yo he escuchado una teoría por internet que es que dicen que la batalla se les quedó larga en montaje y recortaron parte. ¿Y de quién recortan? De Gilgalad. Claro, a ver, sí, porque acá lo importante es el rol. Es la teoría que yo he escuchado, que de montaje se les quedó largo y al recortar tuvieron que quitar a Gilgalad del montaje y que habrá metraje de Gilgalad a casco borro porque, claro, no tiene sentido que sea el rey, te lo ocurres y luego no aparezcan en tu ejército liderando la batalla nada. ¿Vale? Sí, 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 por eso. No sé. Quiero decirlo. Bueno, la cosa, que se va a sentar aquí a negociar con, no me sale el nombre, Adar, ¿vale? Se va a sentar con Adar. Y aquí vamos a tener el primer problema más polémico con lo de Galadriel porque estamos hablando de la trama de Galadriel exactamente, ¿vale? Y es que Galadriel está encerrada, ¿vale? Y le dice el otro, oye, os piráis y libero a Galadriel. Y dice, no, perdona, le dice, me das el anillo que te doy Galadriel, me das el anillo que te doy Galadriel o la mato. Y dice el otro, pues nada, te matas, te la matas porque la toma por culo. ¿Me dejas que me despida de ella? Sí, venga, despídete. Y para despedirse, para despedirse, se va a acercar y le va a comer los morros a nivel élfico de la primera edad, es decir, casto y puro. ¿Vale? Nada de guarrada, nada de lengua, que vosotros sois unos puerquis y os gusta mucho el tema del lengüeteo, ¿vale? Voy a poner un momento en el que se da el piquito, porque es un piquito muy tonto. Justo. 30, 41. ¿Lo tienes? Bueno, se acaricia la cara y tal y aquí, aquí lo tenéis. Hay un piquito, un piquito tremendamente casto, ¿vale? Un piquito tremendamente casto, sin nada de guarreo, ni una sola baba élfica, nada. O sea, totalmente puro y casto, casi de hermano, te diría, ¿vale? Pero, pero, mientras le está pasando el broche que se ha quitado, se le está pasando el broche para librarse. O sea, él ve eso una estrategia para... Era un despiste. Era un despiste. La cosa cuál es, que la gente se ha quejado muchísimo primero por lo que está diciendo el vato, que le está comiendo el morro a su suegra. ¿Por qué? Porque, pero claro, en el canon, en el canon del Señor de los Anillos que se tienen montados los de Amazon Prime, lo mismo esto no es su suegra, nunca se va a casar con su hija, yo qué sé, ¿vale? No, no, esto en los Señor de los Anillos de Tolkien, uy, de Tolkien, perdón, de Peter Jackson no llega a decirse. Por lo tanto, sabemos seguro qué va a pasar, no lo sé, ¿vale? No lo sé, porque esa relación nunca se llega a mencionar para una persona que no conoce nada de esto del canon, en el Señor de los Anillos el Ron y Galadiel eran dos elfos de la misma edad, que no sabemos que no tiene la misma edad y que él encima es un semielfo, pero eran dos elfos de la misma edad, ¿vale? Porque no te han dicho ninguna otra cosa en las películas y, oye, pues yo qué sé, se están morreando porque tuvieron una juventud alocada, quién sabe, ¿vale? A ver, dime, es que justamente lo que vos dijiste, todo muy casto y puro, no nada, es un beso re mes, o sea, re mes, claramente fue adrede para acercarse y darle el coso, o sea, ya está, no entiendo por qué le dan tanta vuelta, que sabía que le iban a dar todos un montón de vueltas. Claro, porque dicen que lo han hecho a posta para provocar, y digo, hey, pues lo han conseguido porque está ahí no para de hablar de eso. Dicen que lo podía haber hecho con un abrazo, que lo podía haber hecho con un beso en la mejilla, lo podía haber hecho con cualquier otra cosa, pero deciden que sea un morreo, ¿para qué? ¿Para crear la polémica? A ver, te pongo un ejemplo. Yo voy y te digo, tipo, estamos en un grupo de amigos, en una reunión, y me decís, ah, no, sí, yo me tengo que ir, ah, bueno, me llevas, sí, sí, dale, bueno, banca que me despido, y voy y le clavo un beso a alguien, ¿vos te quedás mirando fijamente? ¿O vos medio mirás para otro lado cuando alguien le da un beso en la boca a otra persona? Incomoda, 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 si le das un oroso a alguien, no, porque es como, ah, chau, eso, y te vas, entonces, es eso, o sea, lo que ellos necesitaban era lograr que le dieran la menor bola posible, y ya está, y no lo veo. yo estoy completamente de acuerdo, si yo no tengo ningún problema, o sea, al final, queda raro. Lo digo para los otros, no lo digo por vos, o sea, digo porque no entiendo el punto. Queda raro, pero, parece que tengo un cuero delfo, o que sí. Bueno, de reno, queda raro, queda raro, pero a mí no me molesta más allá de que me hace gracia, ja, ja, la comió en la boca a su suegra, y ya está. Sí, bueno, alta suegra, bueno, alto del ron, en realidad, ¿no? Cuidado que hay vídeos categoría para adultos que van a ver eso. Para mí Galadriel, me espero aún. Hombre, guapísima es. Sí, sí, es re linda, pero tiene cara, o sea, es muy linda, pero no me transmite nada, ¿entendés? Tiene un desparpajo diferente cuando hace entrevistas, ¿Alguna he visto yo? Y tiene un desparpajo diferente. No la vi, no, no, yo opino de Galadriel. Es bastante alegre, la chica así, bastante dicha la chera y tal, pero cuando hace de esto está como muy aplacada, muy aplacada. No me voy a meter en esto, de hecho, mucho más, o sea, tiro comentario y corto. El otro día hablábamos justamente de la gente que se le tira encima a Zendaya diciendo de que es fea y es como, es una mira hermosa, ¿cuál es el tema? No es una belleza exótica, es una piba que te puedes encontrar medio acá en la esquina, es una piba más normal y no anda todo el día de tacos vestidito ultra apretado y todo. Entonces, ese es el problema que tiene la gente, que es una piba más, con una belleza más normal, si lo querés decir, con rasgos más latinoamericanos normales, digamos. Zendaya no es latinoamericana, o sí. No, pero me voy a piba morochita con la nariz un poco más grande y bla, 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 o sea, yo lo dije, es una piba que en Conurbano en Argentina te la podés medio encontrar a la vuelta de tu casa, pero eso no lo hace peor, simplemente de que no es Anya Taylor-Joy, ¿me entendés? que para mí, de hecho, Anya, está bien, tiene unos rasgos muy exuberantes y todo lo que quieras, pero tampoco tengo ningún problema, no me transmite nada, pero también, obviamente, yo estoy criada bajo Latam, no es la misma el canon de belleza que puedo tener yo implantado en la cabeza que el canon de belleza de unas Europas mucho más refinadas. No, fuera de joda, entiendo que son diferentes. es que no estamos oyendo, pero gala del beso, ¿vale? Que ha causado mucha polémica porque la gente dice que lo han hecho para provocar, ¿vale? Entonces digo, pero si lo han hecho para provocar, ¿no dais cuenta que hablando de ello están consiguiendolo? La gente ha hablado mucho más de este capítulo que de anteriores, precisamente por el beso, ¿vale? Entonces, no sé, yo no tengo ningún problema con el beso porque yo entiendo, yo no me tomo tan a pecho estas afrentas al canon porque yo ya he sabido encajar a estas alturas que mi problema no es con el canon, mi problema es con otras cosas. Yo tengo otros problemas que ahora vamos a hablar de ellos en este capítulo, pero mi problema no va con el canon. Mi problema es, por ejemplo, con cosas de coherencia interna, con problemas de montaje, como hemos dicho, por ejemplo, Gil-Galad. Mi primer problema o uno de los problemas que han salido hoy es Gil-Galad, donde coño está el rey de los elfos. Está liderando una carga, lleva a los elfos de Lindon a la batalla por Eregion. Una batalla legendaria en el canon. Repito, que no es que sea canónica el problema, el problema es que llevas a tus guerreros tales o cuantos y se mete a negociar con el líder del ejército contrario, con el general del ejército contrario, se mete a negociar el ron, que no es nadie, es que todavía no es nadie el ron aquí. No. Beso de suegra, ¿qué pasa? No, tengo otra pregunta, de hecho, o sea, mi problema es o yo me perdí muchísimo, que es posible, o Gil-Galad estaba yendo a Mordor. O sea, Gil-Galad había decidido ir para el lado de lo que eran los pueblos del sur, ¿entendés? O sea, si le dijo que no a el ron, ¿en qué momento switchió y dijo, ah, no, ¿sabes qué? Vamos, te recreo, te hago la segunda, vamos a luchar allá. Yo hasta... Creo que esto ya lo hablamos en un capítulo anterior, se enteran, no me acuerdo cómo era, o creo que no se explica. Elrond, va corriendo a Elrond y le dice, che, acabo de ver a todos ahí que se agarraron a Galadriel. Claro, que no van a Mordor, que están yendo para Elegion. Y le dijo, che, no, Mildis, o sea, es que no, no, no. Yo tengo entendido eso. Es un plot twist, al final se lo piensa, yo que sé, no sé si, pero está mal montado, está mal explicado. Eso sí, me molesta, el beso, hacelo de guerra, cométela. Chishun dice, Elrond es comandante, pero creo que recordar que le hizo comandante de la partida esta de caza en la que Galadriel va con ella, no comandante de todos los ejércitos. O sea, quiero decir, que podría decir, no, pero es sensible porque no sé qué. Ok, porque él entra a negociar a la tienda de campaña del general un comandante en vez de él. De hecho, Hadar tenía que haber dicho, qué cojones de tú aquí, que venga el puto rey. O sea, yo soy el general, que venga el general, no que venga un comandante intermedio, ¿sabes? ¿Por qué viene un rango intermedio? Y viene porque beso. Viene porque tiene que haber cuando habla con el orco le llama comandante, ¿ok? Pero entiendes el point, ¿vale? Que aunque sea comandante, que dices, oye, que es que el rango no es nadie, no, sí que es comandante, bueno, perfecto, pero es que por encima está el rey, que es el general de las tropas. ¿Por qué no entra el rey a negociar la tienda de campaña con el general enemigo? Es que es como una falta de respeto, incluso te diría, para Hadar, ¿no? El rango era el aldo de los ejércitos de Gil-Galad en el canon. Es el que debe hablar. Sí, bueno, en el canon. Aquí no. Aquí como mucho, te compró lo de comandante, te compró lo de comandante. Acá recién, de hecho, recién cobra un poco de protagonismo en la salida que tienen cuando van con Galadriel, pero previo a eso, Elrond no pinchaba ni cortaba, que de hecho le hacen un poco de jaja por eso y que Elrond le dice, vos no me diste blandir la espada, pero lo boludean un poco por el tema de decir, flaco, vos nunca combatiste, ¿qué carajos es? Acabó de escribir cositas para el rey. De hecho, Elrond no lo decía todo el rato es que tenía un perfil más político, no un perfil más de ejército. Lo que pasa es que luego, evidentemente, por ser un semi-elfo más antiguo que mi culo, pues evidentemente es un tío poderoso y tiene que estar ahí, es muy sabio y todo lo que tú quieras. Y venga, ya he vivido muchas cosas y venga a combatir que evidentemente un tío, aunque sea un mierda, si eres un elfo de la primera edad te cargas 40 orcos tú solo sin sudar. Está claro. Pero no tiene sentido que Gil Galad estando ahí, ¿vale? A no ser que haya un motivo para que no esté Gil Galad ahí, el único motivo que yo veo aquí, o al menos lo que nos dice la serie, es porque quiero que haya un beso entre Elrond y Galadriel. ¿Alguien ve otro motivo para que esté ahí Elrond? Me refiero con lo que nos dice la serie, no os inventéis cosas que no se dicen. ¿Con lo que os dice la serie hay algún motivo para que esté ahí Elrond? Porque yo no lo veo. Y eso es lo primero que a mí me molesta. Por eso digo que no son, mi problema no es con el canon, mi problema es con la coherencia interna. Mi problema es con la coherencia interna. Fíjate que esto se hubiera arreglado verbalizando, yo qué sé, había salido Gil Galad en la carga y que hubiera dicho algo así como entra tú porque yo Adar lo conozco de cuando nos codeamos en Bálar y como me lo cruce lo reviento. Entonces, entra tú que seguramente tengas más templanza que a ti se te da mejor politiqueo. Oye, mira, ya está. Ya te puede gustar más o menos, pero por lo menos ya has verbalizado que va a entrar Elrond y que no está ninguneando Gil Galad sino que Gil Galad ha dicho que entre él. Yo qué sé, algo así, ¿no? Y que Adar suelta una frase en plan, oye, y tu general, esto es un desprecio hacia mi persona y tal. Yo qué sé. No sé. Acabo de encontrar la explicación atadísimo, atadísimo con pinzas todo. Gil Galad le dice que no, que va a mandar los ejércitos a Mordor porque no pueden enfrentar a Sauron y a Adar al mismo tiempo. Vale. y le dice al menos solos no. Entonces, la respuesta es como Elrond logra convencer a Durin de que lo acompañe, logra convencer a Gil Galad para que mande los ejércitos, pero los ejércitos ya estaban saliendo a Mordor. ¿En qué momento llega Elrond corriendo, se va Elrond corriendo hasta hasta Casadun? Vuelve corriendo, le dice a Gil Galad, che, los convencí, bueno, mandamos el ejército. No me dan los tiempos, o sea, seguimos en el mismo problema, no me dan los tiempos, boludo. El pobre Elrond se corrió en mil maratones. A eso es lo que hablamos, a eso es lo que hablamos, que cuando analiza las distancias que se recorren y en el tiempo que lo hacen, hay personajes que tardan un puto mes en pasar una distancia así de chiquitita, ¿vale? Y hay otros personajes que se recorren 5.000 kilómetros porque tienen que hacer ida, vuelta, sube, baja, y vuelvo a mi casa en dos horas, en el mismo capítulo. Y dice, hostia tío, o la carrera de Elrond, o la carrera de caballo con Galad, la carrera de caballo con Galad cuando los anillos al principio de la temporada. Eso creo que alguien lo calculó por internet eran como 1.500 o 2.000 kilómetros de carrera. Y dice que yo, pero no sé, ¿no? No, no. Entiendo caballo sélfico. Por eso, por eso, o sea, me enoja más de que hayan suprimido, no, me enoja más de haber encontrado la respuesta a por qué fueron a Ereguion. O sea, está la respuesta, sí, está. Pero, ¿en qué momento? ¿Cuándo? O sea, que se termina el capítulo y bueno, en fin. Beso, listo. Nada, Galadriel, como le ha dado el clip, pece en la mano, el broche, se va a conseguir escapar, se va a, que esto es otra cosa que me hace mucha gracia, que supongo que no soy el último, se va a escapar entre los orcos durante la batalla, ¿vale? A ver si la veo por aquí. Aquí vestida con una capuchilla, con una capuchilla, ¿vale? En la que se le ve claramente la cara, ¿vale? A ver si puedo poner un momento donde se le vea la cara porque es que es muy gracioso como va con el flequillo rubio asomando, o sea, no está tapado exactamente la cara. 29, 03, la ves ahí como queriéndose tapar y que es una luz blanca en medio de toda la oscuridad. Sí, sí, es terrible. 31,03. A ver si lo puedo poner. Bueno, es que me va a saltar es que aparte, ¿viste cuando pasa una persona por el lado tuyo en la calle y te embriaga el olor al perfume que tiene? Sí, no. Y de Galadriel me lo imagino con un perfume ultra... O sea, para un orco, el olor de un elfo tiene que ser súper desagradable. Recordemos que los elfos, la cuerda élfica, por ejemplo, le hacía daño a Gollum. O sea, quiero decir, las cosas élficas, el olor élfico, las personas... O sea, cuando le hacen sangre a un elfo y huelen la sangre desde 200 metros y dicen, huele a sangre de elfo. Y dicen, 200 metros en mitad de la nada sin el viento a favor, o sea, en contra, huele a sangre de elfo. O sea, ¿cómo tiene que apestar eso? Para un orco. Para un orco, ¿no? O de elfo, claro. Entonces, está pasando esta bestia con esos mantorrales por encima, con el mechón rubio pasando y sin taparse bien la cara para que salga en cámara y, tío, no la están viendo. Es como... Pues mira, ok, yo qué sé, tira para adelante, ¿vale? Pero bueno. Te lo tienes que creer, son piedras... O sea, este tipo de cosas de corriente interna que lo digo, ¿eh? Luego unos orcos se ponen a perseguirle porque patata, de hecho, ella está mirando para un lado y se da la vuelta para irse y de repente dos orcos se dan la vuelta sin mediar palabra y se ponen a seguirla. Como si los tres por telepatía se hubieran dicho, hey, esta es esta tía, vamos a seguirla. Y no dan la bola de arma, no avisan a nadie, simplemente se dan la vuelta y la siguen hasta un callejón y ahí la atacan. Y cuando la atacan va a aparecer Arondir, va a disparar una flecha que casualmente va donde os es máquina, Arondir estaba justo en ese momento ahí arriba esperando y les ataca. Que por cierto, toda esta escena sucede en unas trincheras porque se ven las raíces excavadas en el suelo como las que excavaban en la primera o segunda temporada. Bueno, la primera. Cuando vemos a estos orcos caminar por el bosque en ningún momento tienen trincheras. Y cuando vemos durante la batalla en ningún momento hay trincheras. Y cuando vemos la tienda de campaña de Estadar negociando con Elrond, tampoco hay trincheras. ¿Por qué cojones estamos ahora metidos en unas trincheras? ¿Dónde salen estas trincheras? A ver, te lo digo con cariño, no te lo digo cariño. No, no, te lo digo por lo que vuelo de lo mismo que acabo de ver de en qué momento Elrond, ellos cuando se cruzan con Elrond, con todos los elfos, están llegando a las costas de Eregion recién. O sea, no estaban ahí todavía, estaban viajando. Los interceptan como llegando. Y a partir de ahí establecen carpamento y es cuando Adar empieza a hablar con Galadriel y toda la bola. Bueno, en todo ese tiempo que no nos mostraron qué carajo pasaba, que hicieron el elipsis terrible, es en el momento donde preparan todo evidentemente, porque tiene que haber pasado tiempo para que Elrond pueda viajar para todos lados, arreglar lo de los ejércitos, ir, volver, o sea, tendría que contrastarlo con cuánto tiempo pasa en Eregion mientras está pasando todo, porque medio que te lo tiran para ver cuántos días fue que que Leverinborg estuvo ahí sufriendo a la pobrecito, es la única manera de medir el tiempo. Claro, pero yo te pregunto, yo te pregunto, ¿en qué momento construyeron las trincheras? No, alta mano de obra, o sea, entre levantar, levantar los, las armas de asedio, construir las trincheras y toda la bola, igual está bien que son un montón, o sea, vos los ves después y son hormigas. Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero recordemos que los Elfonis se han enterado que estaban ahí, igual lo observo también unos boludos donde tenés terribles torres, o sea, tenés un río, un montón de torres y estaban con fuego prendido, tipo, a ver, me vas a decir que ya cuando pusieron a la primer campaña y se pusieron a hacer una carnita ahí para comer, no vieron el fuego, no vieron el humo. Pero escúchame que hay una legión de orcos enfrente que tenían que estar oliendo. No, no, eso no tiene sentido. Que tiene que estar temblando la tierra. ¿Para qué tienen minaretes? ¿Para qué tienen torres miradores para otear al otro lado del río todo protegido? Si luego resulta que cualquier persona se puede esconder en el bosque al otro lado y no la ves, un ejército de 25.000, 40.000 orcos están ahí metidos y no los ves. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, por eso digo que mi problema no es con el lore, gente, no es con el canon, es con la coherencia interna. Es que ya hay cosas que aquí dices tú, qué raro, o sea, qué pasa con tan, tan, o sea, si tú me dices, ¿no? Sauron tenía todo el mundo con la cabeza comía y no veían al enemigo, no sé qué, digo, pero vamos a ver, el único que estaba súper concentrado con los suyos podían ser los herreros, ¿no? O los, ¿no? O Celebrimbo. Los que estaban adentro de la torre. Pero los guardias que están mirando y que están haciendo patrulla, ¿eso no ven nada? A ver, acaba de pasar lo mismo, acaba de pasar lo mismo que pasó cuando la creación de Mordor de repente empiezan a atacar, Tuki se bloquea el sol. Forever and ever hay suficiente cantidad de humos, escombros y polvo y todo para que el sol no pueda pasar en ningún momento. Cuando en un momento el sol le pega directo a los elfos, pero los orcos están ahí como tipo de repente los orcos se olvidaron de que no pueden estar a la luz del sol y como no sé, todas esas cosas me siguen sonando muy raros, no doy una explicación. Pero es que encima te voy a enseñar algo más chulo. La gente se ha dado cuenta en internet que Eregion tiene murallas rodeando el río, ¿verdad? Sí. Vale, pues sabías que esa muralla no la tenía en las primeras versiones de Eregion y la muralla de repente te aparece mágicamente para esta batalla. No. Te voy a pasar por aquí por Discord, ¿vale? Las imágenes de Google imágenes, ¿vale? Te pongo el enlace para que pulse, ¿vale? Yo le voy a enseñar aquí en directo. Os voy a enseñar, mirad esta, voy a hacerle zoom todo lo que pueda, a ver si, no sé si se ve, bueno, es que se ve pequeño, tío. Pero bueno, esta imagen de Eregion no tiene, sí, por el chat interno del grupo 2. Ah, ok, ahí lo vi. ¿vale? No tiene murallas, ¿vale? Eregion no tiene murallas, tiene playitas, tiene puertos, tiene playitas y tiene dos entradas, dos puentes, uno que está a la izquierda y otro que está a la derecha, un alto puente, ¿vale? Ahí con sus puertas de madera, sus movidas, pero no tiene murallas, no está murallada. De hecho, hay otra imagen aquí, la que se ve claramente que tiene playitas, no hay murallas, hay puertos, pero no hay murallas. O sea, no tenían pensado el asedio a Eregion como iba a ser cuando construyeron esta versión de Eregion y de repente, mágicamente, dieron, oye, que es que tiene que haber una muralla porque hemos pensado que pueden dragar el río, no sé qué, vamos, vamos a ponerle una muralla y ya, toma por culo, ¿vale? Me parece maravilloso, me parece maravilloso, estoy intentando ver, bueno, alguna imagen a posterior para que veas la muralla. Aparte se ven las conexiones de los puentes, o sea, donde ellos atacan es justo la parte central, digamos, porque se ven las conexiones de los puentes cuando dragan el río y todo eso. Lo que ve Arondir, justamente, es la parte de los arcos de los puentes que claramente se ve que el río está dragado, pero por eso, y no, no hay murallas realmente. Luego ya se ve la muralla que no tiene, aquí está. Vale, aquí hay una imagen comparativa entre Eregion en la temporada 1 y Eregion en la temporada 2. Eregion en la temporada 1 tenía playitas y puertas y tal, Eregion en la temporada 2 tiene una muralla con minaretes durante toda la muralla. ¿Por qué alguien construiría una muralla en un río si el río precisamente es la protección natural? ¿Tú construirías una muralla mirando una montaña? Desde el punto de vista bélico, no tiene ningún sentido que tengas un río, una defensa natural y construyas murallas a no ser que pienses que te van a atacar con barco. Entonces dices, oye, sí, para que no atraquen en la playa, pongo tal, pero el agua era una barrera natural para los orcos, a los orcos no les gustaba el agua. ¿Vale? Para evitar inundaciones, pero que inundaciones sería un río. O sea, quiero decir, y las inundaciones también la tendrían, o sea, eso es, me he quedado haciendo ya de albañil del guión, está rellenando ahí los güeritos bien ricos. O sea, también puede ser porque tuvieron un problema, ¿no?, de dragación de arena y para que no se le traga la arena de la playa. Claramente, aparte se ve que son todas murallas que no están, o sea, ni de cerca, porque yo estaba yendo y digo, bueno, capaz no en la costa a costa, sino que en alguna parte solamente estaban pegadas en la costa y después estaban más para... No, no. Esto lo digo para que os deis cuenta cuando nos venden la moto de que tienen las cinco temporadas súper pensadas, preparadísimas y que no sé qué, están improvisando. Están improvisando. Pueden saber que al final van a llegar a tal punto, pero son cinco temporadas y no tienen claro cómo van a rellenarlo porque si hubieran tenido claro la batalla por Erequion en la segunda temporada hubieran dicho, gente, tenemos que hacer Erequion, tenemos dinero a rabiar. ¿Cómo va a ser la batalla por Erequion? No tenemos ni idea. Pues ponga Erequion de cualquier manera, ¿vale? Y ya veremos. No muestres plano abierto. Claro. Pero luego nos damos cuenta que necesitamos una muralla porque se nos ocurre una ideaza con la muralla. Que por cierto, ahora os cuento otra movida con la muralla. Tú tienes un ejército de orcos y Erequion tiene dos puentes para entrar por Erequion, ¿vale? ¿Ok? Sí. Tiene dos puentes. ¿Por qué gastarías miles de tropas en hacer catapultas para destruir la ciudad? Pero decides atacar la ciudad por el muro por la parte más estrecha. ¿Cómo sabían que esa es la parte más estrecha del muro? ¿Qué clase de espías tiene Adar, que es la primera vez que se pasa por allí porque nunca ha ido de vacación a Erequion, ¿vale? Sabe que esa es la parte más estrecha del muro que se iba a ver cuando dragara el río, ¿vale? Y que prefiere gastarse mogollón de recursos de tropas y de catapultas y de movidas en atacar el muro con escalas y con no sé qué en vez de atacar una puerta de madera. Una puerta de madera. Gente, una puerta en un puente de madera como el abismo de Erequion. El abismo de Erequion fue el clásico ataque a dos flancos. Tengo la muralla y tengo la puerta. Entonces, mientras gastas recursos en atacar la puerta, también gasto recursos en la muralla. Así el defensor tiene también que dividir recursos porque yo le supero un número. ¿Vale? Entonces hago una división de recursos. Aunque la puerta es el punto más débil, yo hago dos. ¿Vale? Te dejo dos segundos solo y ya vuelvo. Vale, tranquila, tranquila. Domper dice, no era la primera vez que combatía este hombre, también te digo, podía conocérselo. Buenas tardes. Por cierto, ¿qué pasa Domper? A ver, en principio, Adar es un personaje inventado. Sabemos que es un elfo de la primera edad, de los poderosísimos primeros que Morgoth corrompió y todo el rollo, así que es un mega elfo, es un mega elfo, un elfo de la época de la época de las lámparas, ¿no? En la época de los árboles y de las lámparas, no me acuerdo, antes incluso de la primera edad, o sea, es un mega elfo. Adar tiene que ser un rollo super elfo, ¿vale? Es genial. Pero aún así no tiene por qué haber visto Eregion nunca. ¿Me entiendes por dónde voy? Después de la temporada defenderse, claro que ya había estado con Morgoth y Movida, ha habido su batallita. Sí, sí, eso no lo dudo, lo del tema de la capacidad de Adar para ser un buen general de ejército, todo eso no lo dudo. Si el problema no es ese. El problema es que no tiene coherencia interna, y prefieres atacar por ahí que atacar por la puerta, ¿por qué no se centran en atacar por la puerta? ¿O por qué no gastan recursos a atacar por la puerta? Son muchísimos más los atacantes que los defensores, ¿vale? También sabemos que tienen mucho más desgaste de atacar que defender, pero vas a pasar por una zona recién dragada, pantanosa, que te crea una clara desventaja, es que es brutal, o sea, hay un momento, hay un momento en la batalla, a ver si la encuentro, en el que se ve cómo están entrando, a ver si lo veo, por el río atacando, a ver, es que claro, no sé en qué punto es eso, un poco más para atrás, aquí creo que es, aquí, a ver si lo encuentro, cuando este empieza a ver el campo de batalla y todo el rollo, a ver, es que claro, no lo sé, no veo aquí, ¿qué parte? perdón, cuando empieza a ver el campo de batalla el otro, a ver, aquí, el otro, ya lo he visto, que se ve la muralla vista desde arriba, que está Celebrimbor, acaba de salir un poco del trauma, y está pasando, se ve todo el río completamente tracado, que también te digo que me parece muy rápido, se ven algunas escaleras, se ve todo el foo por ahí, todos los orcos por ahí, se ven diseminados, una miriada ahí de orcos y tal rollo, pero, están haciendo atravesar todo el otro, todo va por un río recién dragado, que será fanganoso a muerte, y no gastas recursos en ir a por una puerta de madera. El río pantanoso, de hecho, se nota cuando, cuando cruzan los elfos con los caballos, recién ahí, cuando cruzan los orcos, como que, pero cuando cruzan con los caballos, ahí se hunde terriblemente, cuando decís como, dale caballito, tú puedes, y también cruzan, que son que quedan cuatro o cinco elfos de ahí, que son los que pelean, en lo último, cuando dicen, ya ha salido el sol, van a ver los, no, deja. Arcadio, si te has hablado del aimbot que usa los orcos para acertar la piedrita de la montaña, no, ahora hablamos de las catapultas que también tiene tela. Duget dice, el puente es cuello de botella, muy fácil de defender, sí, pero esto se ha visto siempre en ese granillo, quiero decir, cuando atacan el abismo de Helm, la mini puerta, que no es tan mini, pero bueno, comparado con el tamaño de los Urukai, cuando atacan la mini puerta, ¿qué es lo que hacen? Van subiendo, con escudos encima, para que la defensa no pueda, ¿vale? Llevan escudos, no acuerdas de ese momento, donde los Urukai van subiendo con escudos encima de la cabeza, los arqueros intentan atacar, ahora con los de redirige para el lado, creo que, empiezan a atacar por el flanco, porque por dentro de eso llevan un ariete que se va a hacer caza la puerta y no sé cuánto. Quiero decir, ya se han visto estrategias para atacar un punto estrecho, de hecho existen estrategias para atacar un punto estrecho, ¿vale? Y repetimos, si Adar está listo como para darle piedra hacia una montaña, a tragar el río que se vacíe todo, atacar el punto más débil de la montaña con una maquinaria de asedio que clavan los clavos, luego los separan, no sé qué, que eso es lento de cojones y es un gasto de recursos de la hostia que ni siquiera está defendiendo los tuyos, no has puesto un parapeto arriba, no has puesto nada, estás gastando a gente por gastar, ¿vale? No puedes pensar una estrategia tan listo es Adar por una cosa y tan tontos para otra, no puedes pensar una estrategia para atacar un punto estrecho como una puerta. Pregunta. A ver, no te digo la técnica en general porque la técnica en general tuvo tiempo, pero las decisiones dentro del combate, recordá que ya lo está mirando medio mal el orco que tiene familia porque se da cuenta que Adar está actuando mucho por rabia, digamos, por enojo, porque quiere matarlo y fin, y no está siendo racional con que, hey, tipo, dale, no vas a dejar que se mueran un montón de orcos porque sí, ¿verdad? Y Adar se queda como, claro que no, entonces ya como actúa como medio de boludo, pero no justifica todo porque ya tendría que haber ido con un plan, digamos ahí, claramente. Lo de Adar en este capítulo a mí me perturba un poco porque lleva toda la serie diciendo que ama a los orcos, que son sus hijos, que los orcos para aquí, los orcos para allá. Y es verdad que aquí en este capítulo se muestra completamente indiferente con la vida de sus hijos, tío. Es un poco el juego de Ender, no sé si se acuerdan del juego de Ender, donde usan a un niño para simular batallas y que sacrifique a las tropas porque es un videojuego, pero luego se da cuenta que no era un videojuego, sino que estaba sacrificando tropas de verdad. Entonces, porque le dicen que un general tiene que ser completamente apático con lo que sienten sus tropas. Es gastar recursos y por gastar recursos, en el momento en el que siente que está sacrificando a alguien, no sacrificas piezas. ¿Vale? Entonces este general decide, pues, sí, mucho cariño, pero si os tengo que sacrificar y tirar para la... De hecho, un ejemplo muy claro es luego con el troll. Que no entiendo por qué el troll actúa así, entendemos que es un troll que le da igual todo, pero sacan al troll y le dice... Sí, muy troll. Le dice el orco, oye, es que va a matar también a los nuestros. Y yo pensando, pero ¿por qué va a matar a los vuestros? Si está en vuestro agredito, va con vosotros. O sea, quiero decir, si pega así una hostia y no tiene miramientos y le va a pegar un elfo y le pega un orco sin querer, le da igual, ahí te lo compro. Le daba igual porque estabas por en medio. Pero es que no, no, es que va por el campo de batalla agarrando a orcos y pisándolo y dándole así fuera de mi camino. Digo, hostia, una cosa es que sin querer le des y te da igual y otra cosa es que directamente lo sueltas en medio y sea como un tío que está en el ridge que va atacando al primero que se le cruce por el camino. No tiene sentido, ¿no? Coge a los orcos, los pone encima, los usa como escudo. Ahí te lo puedo comprar porque dice, bueno, antes que me a mí prefiero que le den un orco y lo tomo por culo. Que por cierto, hablemos de ese troll. Muy guay, muy guay el troll. Oh, que viene ese troll, tal no sé cuánto. Pero resulta que luego el troll no hace nada. ¿Qué hace el troll? ¿Hace algo? Lo que intenta es ayuda a terminar de romper el muro. Sí, pero lo hace, ¿no? Sí, sí, o sea, termina sacando un par de cadenas que ahí le pega a uno de los elfos, lo tira para otro lado y pasa, pasa. ¿Ya? Así que sí. No sé. ¿Están entrando SuperSastep? Se están muteando, pero... sí, perdón, perdón. Saltan en mi chat también, o sea, quiero decir, y Twitch, claro, sí, sí, y Twitch ahí regalando otra más. No te preocupes. Están saltados en partes, sí, sí, bueno, es que estamos comentando por tramas, estamos ahora mismo en la trama de la batalla. estamos yendo... Estamos en la trama de la batalla, ¿vale? Vamos a terminar de comentar la batalla. Y la última trama que quiero comentar es la de Anatar con Celebrimbor, ¿vale? Pero la dejo un poco para el final. Pero si queréis comentar algo específico, decirlo, que vamos un poco por temas, ¿vale? Por ese tema. Bueno. Es que Celebrimbor lo tenemos que dejar para el final. Pues mucho que... Ya, a ver, el tema de las catapultas que lo han comentado antes. Es verdad que... Esto ya se comentó en el capítulo anterior que las catapultas no parecían que tuvieran rango necesario como para llegar a una ciudad con ese arco tan grande, ¿vale? El arco de la catapulta es una medida de física básica que cuanto más largo el brazo, ¿no? Más arco hace, Para llegar a otro lado y donde lo pares ahí empieza el radio. Las catapultas tienen un madero de un travesaño que es donde golpea, donde golpea para que la carga salga disparada, ¿vale? Entonces depende de donde pongas ese travesaño más para atrás, más para adelante, el ángulo es más hacia arriba, más hacia adelante, entonces ese travesaño pues tú lo ponías para que tus catapultas llegaban hasta tal radio y tal no sé cuánto. Entonces, cuando se vieron las catapultas pues parecían que no eran capaces de llegar hasta aquí. En este capítulo le llaman Trebuchet. El Trebuchet es un invento francés que se usa por primera vez, voy a tirarme el pisto, pero creo que en el 1400, 1500, 1300, por ahí. Bueno, Age of Empires, chicos. Claro, el Trebuchet más o menos se inventa en esa época, ¿vale? Y si veis la serie de Marco Polo veréis que el Trebuchet se lo lleva Marco Polo a Kublai Khan, el nieto del Hekis Khan, para que asalte la gran boya china, ¿vale? Dato ahí curioso. Bueno, pues el... se los llevó... Adar, seguramente la primera de la estrella de Valar. Bueno, usa un Trebuchet, un Trebuchet sí que tiene muchísimo más arco, muchísimo más rango, ¿vale? Un Trebuchet es una cosa muy loca, así que bueno, en principio es que usa un contrapeso, en vez de un sistema de tensión, usa un contrapeso, ¿no? para girar y todo el rollo. Pero es una tecnología mucho más compleja el Trebuchet, ¿vale? Bueno, pues... Dice, de hecho, dice Domper, se cree que lo inventaron en China en los siglos de V al III a.C. se extendió hacia el oeste y lo quinto, joder, lo de se cree es la clave, porque si no se sabe seguro... A ver, recordemos que también hay una parte donde se piensa que los vikingos también ya tenían esa especie de... de... de tecnología cuando empiezan a inventar armitas y todo eso, pero también, ¿hasta dónde? Bueno, aquí tienes que hacer un poco de... de comulgar con peces de molino porque bueno, tienen un Trebuchet, pues sabes tú que es un invento no sé qué de la Tierra Media postal. Ahora hablamos de Celebrimbor y las piedras, danos tiempo. Sí, porque bueno, el que tiraba las catapultas no sé por qué apuntaba a Celebrimbor, estaba con una catapulta solamente esperando que sería Celebrimbor. ¡Ahora ha salido! ¡Dispárale! Y siempre le daba, tío, el pobre. Dos veces que sale por la puerta, dos veces y es un pedrolo. Es súper injusto lo de ese hombre, pero bueno. Nada, sí, el orco lo mandan, en realidad, o sea, no le dicen en ningún momento, che flaco, agarra y tironea para poder sacar los últimos ladrillos, digamos. No se lo dice en ningún momento, pero va a medio a eso, o sea, muy inteligente el troll. Aparte, bueno. Y se muere como, sí, ya está. Es muy raro. Sí, aparte, quiero comentar también, a nivel de cambio de escalas, o sea, de comparación de escalas, mirad esta imagen que tengo, la imagen que tengo, Steph, es la del minuto 21, 21.10 o algo así, 21.06, 21.10, ¿vale? Cuando se ve el campo de batalla entero. y vemos literalmente dos elfos, con armadura, con arcos, dos, ¿eh? Dos. Defendiendo esta sección de la muralla, ¿vale? Los orcos están poniendo escalas y que el ebrimbo pasa por el está corriendo diciendo, ay, Dios mío, que será que se ha liado aquí. Bueno, miles de orcos en el campo de batalla y dos elfos defendiendo esta sección del muro. ¿Para qué vas a derruir una sección del muro cuando puedes subir con cientos de escalas? O sea, es que con este nivel de defensa, lo más rápido hubiera sido poner cientos de escalas, cientos de escalas, a nivel Urukhai. Llegas, puh, escala, 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 desde abajo aguantando para que no te tiren la escala, sube, 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 sube y por desborde terminas reventándolos. Es que ya está y hubiera sido la batalla más corta del mundo. Es verdad que no tiene emoción, pero a nivel de estrategia es que es pobrísimo. Yo creo que los orcos venían pensando tipo, che, vamos a tener que vamos a tener que derribar una parte del muro porque esto va a estar hasta las pelotas de arqueros porque encima elfos arqueros y todo. De repente ya vieron y dijeron, che, hay dos putos arqueros. Las escaleras no las dejé en casa, boludo. Me dijiste que no me hace falta escalera. Yo qué sé, tío. Me dijiste que traje la catapulta. A mí fue así, querés que te diga, boludo. posta, no hay nadie. O sea, todos los elfos de ejército están con Celebrimbor. Nada que ver. O sea, encima, eso, Adar agarra y dice como no, no, porque nosotros tenemos un montón y salen que chiscientos mil orcos más de atrás. Y vos mirá, hay cinco elfos y Elrond. O sea, no lo entiendo. Aparte, aparte que según Tolkien todos los elfos eran guerreros. Todos los elfos saben pelear, ¿vale? Que tengan, que esto ya lo hablamos en el podcast anterior. Todos los elfos correteando como si fuera un sketch de los Monty Python de fondo, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido. O sea, te ves a mujeres elfa corriendo, niños elfos, personas elfos así vestidos como de comerciantes corriendo. Pero qué comerciantes, que ahí son todos guerreros, que son todos elfos de la primera edad. ¿Qué cojones, tío? Que son todos elfos que han estado en Valinor. ¿Qué cojones me estás contando? Tío, venga, todos a coger un puto arco y a defender vuestra puta ciudad, tío. O sea, no han entendido, pero bueno, repito, este son los vikingos, que me perdonen los elfos, pero tienen más huevo los vikingos que ellos. ¿Más huevo los vikingos o qué te refieres? A ver, raza típica rubia, así toda re perfecta, pero al menos los vikingos todos iban y se cagaban a palos. Los elfos es como ¡ay! y salen corriendo y dices, dale, boludo, o sea, sos un ser ultra mítico y... Acabo de una cosa guapísima. Sale un elfo señalando a otro como diciendo pero métele, métele, en la misma batalla sigue a Celebrimbor corriendo por la muralla y mira, en el marco derecho está un elfo diciendo pero dale, dale fuerte, dale la cabeza aquí, dale aquí. O sea, es rarísimo, tío. Dura muy poco, dura muy poco, ¿vale? Y no lo puedo ver, pero aquí lo tenéis. Aquí a la derecha, ¿vale? Aquí a la derecha le voy a dar a play para que lo veáis. Pero está como diciendo le queréis meter aquí en la zona del cuello, métela aquí, mira, mete aquí, pa, le metes así. Mira, le voy a dar a play, Para mí dices, no pegaste la luz, boludo. Bueno, pero bueno, déjale a pegarle a mi colega, hostia, tío. Es ridículo, o sea, cuando te pones a fijarte uno por uno en las cosas que suceden en la muralla, vamos a, el premio gordo lo trae luego, ¿eh? El premio gordo lo traigo luego, que este ya ha soltado mi cuerpo. No, no, para, 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 para. Me acabo de dar cuenta de algo. Está sosteniendo una cabeza. Fíjate, fíjate, fíjate el, el coso que hace así con la mano. Está sosteniendo algo, boludo. Te juro, no está recriminando. Está luchando. ¿En serio? Para, para mí está, me la juego, me la juego, o sea, ay, voy a después ver esta batalla muy, muy. Pero si no tiene nada en la mano, la mano está separada del resto. No, no, no tiene nada en la mano. Y de hecho tiene la otra mano en la espada. Tiene la otra mano en la espada y está haciendo así y la otra mano la tiene en la espada, en el banco de la espada. Para, para mí, pero bueno, nada. Esto es el brazo, esto es el brazo. No, no, a ver que yo lo estoy viendo en pantalla completa. ¿Tú lo estás viendo en pantalla completa? En un monitor 2K. Eh... Recheto. Te mando captura. Sí. Mira, espérate, espérate. Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Te mando una foto por WhatsApp. Sí. Te mando una foto por WhatsApp. Le voy a hacer zoom, ¿eh? Que no, que ya lo oí, que salí de acá, vos, con mi monitor cheto. Mira cómo se desplaza el mouse. ¡Tium! 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 Ahí lo tienes. Está excelentemente calibrado, increíble. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mira! Mira todos los píxeles. ¡Oh, por Dios! Mira, ¿qué tiene en la mano? Que no, que no tiene nada, boludo, pero para mí, ahí se olvidaron de algo. Es un orco, además si te fijas, hay un orco delante de él que está tirando, un compañero está tirando por abajo. Y ese día se está quedando mirando. Sí, sí, sí. No, no, no. Es rarísimo. Quiero rever la batalla. De From dije, quiero verla para entender un montón de cosas de esto, quiero ver la batalla para ver qué tanto se olvidaron. Y si te fijas, el muro sí que hay batalla en el muro, o sea, en el muro, perdón, en el puente sí que hay batalla, pero en ningún momento nos muestran qué sucede ahí. Ahora que me estoy dando cuenta, esto es el puente, a la derecha. Y en el puente se supone que tiene que estar pasando algo y se ven tropas, pero no hay nada. No, no se me extra, no se muestra ni un segundo de eso. En fin. Bueno, seguimos con la batalla, ¿vale? Bueno, lo de las catapultas, aparte de apuntar a la ciudad, el momento cuando apuntan a la montaña, ¿vale? Ellos apuntan a la montaña para atargar el río. Esto es, ya fantasía, no, lo siguiente, esto es mágica de hechicería, esto es súper raro. Cogen la montaña, apuntan, y curiosamente hay unas piedras gigantes como inclinadas que le queda un clic para moverse y apuntan, además súper alto, que digo yo, tío, pero estas catapultas están preparadas para una distancia en concreto. No puede ser que en el mismo punto donde disparan a la ciudad se giren y disparan a la montaña a otro punto concreto. Queda un poco raro. Hasta, hasta en el Age of Empires tenías que desarmar las catapultas, avanzar, volver a armarlas, tirar, porque no te daba. Esto de la montaña, justo, 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 vi en estos días un capítulo de una serie que una especie de artefacto logra encerrar otro artefacto que iba a hacer mierda a todo y de repente alguien se le da por en medio de un brindis decir, oh, sí, ganamos y golpea el artefacto con la copa y justo es, no me acuerdo cómo se llama, el punto de, me sale disonancia. El punto de ruptura. Sí, no sé, tiene otro nombre, pero bueno, ese punto, claro, a ver, todos los objetos tienen un punto donde con cierta resonancia vos lo golpeás y se rompe. Yo no sé si es un mito, realmente, y no es tan así, no en todos los objetos y todo el rollo. Tiene sus peros, desde el punto de vista acústica sí es así, tiene sus peros, algún día te lo explico, si querés, pero bueno, cuestión, golpea a Tuki y chau, se rompe el objeto, o sea, viste cuando decís, dale, tan mala suerte tenés que tener, tan mala suerte, es cierto, sí, sé que lo estudian ustedes también. Y afecta la roca de la montaña de Reggio, ¿no? Entiendo eso. Claro, justo, justo le pegan ahí, o sea, es lo mismo que la otra serie, nada más que acá tenían una estructura de kilómetro y en la otra serie al menos era un 20 por 20, o sea, era más probable. A mí me mola, a mí me mola, la verdad, el hecho de que tiren las piedras para cortar el río, pero yo hubiera hecho otro rollo, yo hubiera hecho en plan que hubiéramos tenido ahí a unos orcos preparados para tirar explosivos, bueno, explosivos no había, pero bueno, luego vemos sí que así explosivos, o sea, realmente no sé, esto de los explosivos cuando le apetece a la gente, lo meten a esto y Saruman se supone que había inventado una cosa milagrosa que era la pólvora y lo usan en el mismo de Helm. Y aquí vemos que también tienen algo explosivo que además se lo llevan al lado de la muralla y no entiendo para qué es, ahora llegaremos a ese punto. Bueno, aquí la cosa es que yo hubiera preferido que lo hubiera montado de otra manera más que un catapulta, pero bueno, entiendo que lo tienen que resolver rápido y han dicho, bueno, pues así ya está, pero es explosivo de broma, ¿no ves que no rompe la arrasadora? Bueno, ya, explota, pero no rompe nada, claro, sí, está bueno. Bueno, pues nada, las catapultas las vamos a usar para esto, ¿vale? Y luego, lo último que yo comentaría de la batalla es quizás toda la parte de la explosión que habéis dicho, hay un momento de una explosión en la batalla, a ver si lo encuentro, ¿vale? Uf, yo no me acuerdo en qué momento era. Cuando la arquera, cuando la arquera está, ¿no? Cuando la arquera está, dispara, la colega está, dispara. Lo último, sí. Ah, bueno, y lo de Arondir también, pero no sé dónde, no sé dónde está. Ah, 55, literal. 55, 55, 30. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, cuando la colega está, ¿vale? Dispara. Busca la china. Busca a Wally. Sí, sí. Bueno, dispara y no entiendo a qué está disparando. ¿Alguien me puede decir a qué dispara en este momento? Porque la verdad es que no lo tengo claro. ¿A qué está disparando? ¿A un depósito de qué? La china, eh, a ver, prende, prende en un balde justo, ah, no, claro, está bien. ¿De qué? No sé, ¿dónde estarían tirando el aceite para cargar en las catapultas y tirar? Pero si está al lado del muro. Claro, ese es el tema, ¿por qué? ¿Entendés? O sea, quiero decir, si tienes algo altamente explosivo, no sería más fácil haber puesto eso pegado al muro. O sea, luego nos damos cuenta que como general una puta mierda, parecía muy inteligente porque dragamos el río, el punto más estrecho, no sé qué, traemos una raza, pero de repente tiene una cosa explosiva y no la usa. O sea, no lo tiene. Se lo dejaron, para mí se lo dejaron ahí, onda bueno, una vez que entramos, agarramos y rompemos todo. Algo para engrasar el mecanismo. Como haber Meikus puesto así, yo creo que era la pintura de guerra. O sea, los orcos, que se la fueron llevando porque se le cae durante la batalla, no guerrían igual. Entonces tienen que coger la pintura de guerra y ponerse. O sea, entonces dice, espera, espera, para que se me ha desenmascarado la cara. Voy a meter la mano en el fango y así. Pero claro, no se dan cuenta que se están enmascarando con petróleo. Estoy justificando lo injustificable, claro. ¿Qué hace un balde? Porque es que vamos a ver dónde cae la flecha, ¿vale? Porque tiene la flecha, todo el mundo se cae mirando, todo el mundo mira para arriba porque casualmente todo el mundo mira la flecha, ¿sabes? Fíjate en esa batalla, los orcos tienen tiempo para mirarse la flecha y esto es muy curioso. Pero bueno, es para darle más epicidad, ¿no? Y cae, miradlo, la arrasadora tiene, al lado de las poleas y al lado de todo el rollo, tiene como un balde que sí que parece como aceite, pero si tú coges un balde, o sea, yo pregunto por si alguien sabe cómo funciona el aceite ardiendo. Si tú tiras una flecha de fuego lleno de un balde, un balde lleno de aceite, de, no sé, de alquitrán, de petróleo, explota o arde todo a lo bestia y es una llamada de fuego. O sea, quiero decir, ardería. Se me hará a los humos, pero... Claro, porque para explotar, no explota cualquier cosa, tiene unas condiciones de presión, ¿no? Y todo este rollo. Es como la pólvora, la pólvora no explota a no ser que la presiones y la hagas muy compacta y consigas que queme toda la vez. Lo que ardería serán los gases, pero no sé. Dice, hombre, ¿pero cómo va a ser la pintura de guerra si tienen un río franganoso para pintarse? También es verdad que se me había olvidado el río franganoso. Entonces, yo cuando vi esto, yo me quedé y digo, vale, ha explotado algo. Digo, pero me van a explicar lo que explota. Claro, no, acaba el capítulo y me he pensado, digo, claro, cuando lo tengo que analizar para traerlo a época, digo, espérate, ¿qué es lo que digo que ha explotado? Porque no lo sé. Y claro, ya es cuando digo, vale, ¿un balde de qué? Alquitrán, de aceite. ¿Para qué? Porque la máquina no se ve ni que esté engrasada. Entonces, digo, no sé. Si fuera el engrase de aceite y explota, macho, úsalo para explotar la muralla. Yo creo que esto es lo que crea es una bola de fuego, ¿vale? Lo que pasa es que crea una bola de fuego muy grande, o sea, cuando lo doy a Play, esto es la bola de fuego que crea, mira, es que mira esa explosión, papá. Es que mira esa explosión. Que no es que simplemente haga una especie de explosión pequeña de bola de fuego, ahí, ¡pah!, que quema a los que están alrededor! No, 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 no. Es una explosión como de 20 metros o 30 metros. Digo, la arrasadora a tomar por culo y yo pensé, se acaban de cargar el muro. Se acaban de cargar el puto muro. Sí, pero no. Claro. No sé. ¿Cuánto sé por los aires? Pues sí, no sé. El aceite mágico, enano élfico, hecho en bordo con toques de morgo. Bueno, con esto son las pequeñas cosas con las que yo voy teniendo problemas a lo largo de toda esta batalla, ¿vale? Las incoherencias bélicas. Yo estas cosas me fío mucho. Yo cuando hemos visto, yo qué sé, Juego de Tronos o este tipo de movidas, siempre me fío mucho en la veracidad bélica porque me encanta. Digamos que, como persona que le gusta los juegos de estrategia, esta parte quizás es la que más me guste. Entonces, cuando veo que ni siquiera se molestan en intentar hacer una cosa medianamente realista, me jode. En el abismo de Helm, me gusta mucho que Peter Jackson tuvo el detalle de que cambió la curvatura del abismo de Helm. En el abismo de Helm la curvatura era convexa, es decir, hacia afuera. Pero para defensa eso no tiene sentido. Mejor una curvatura cóncava para rodear al enemigo con las murallas y que el enemigo tenga que entrar dentro de este ruedo de murallas. Entonces, cambiaron, con respeto a los libros, la curvatura del abismo de Helm precisamente para que tenga más veracidad bélica y lo agradecí. Dije, joder, qué detallazo. A mí me lo hubieras puesto convexo y te hubiera dicho, bueno, pues no pasa, está convexo y ya está, es como están los libros, ya está. Tolkien no pensó en eso. Pero en este caso, decidieron cambiarlo para que tuviera más veracidad bélica. En este caso, cuando hacen estas cosas, digo, tío, ¿tanto te cuesta hacerme esto un poquito más ¿vale? Un poquito más ¿vale? Bueno, de la batalla hay algo más, Steph, ¿qué crees tú que tengamos comentarios? Bueno, lo último que yo comentaría es cómo termina la batalla y el tema de Arondir que se enfrenta con Adar. ¿Vale? No me acuerdo en dónde está el orco fantasma. No me acuerdo en qué... Ah, vale, vale, sí, sí, buena, buena esa. El orco fantasma tiene que salir al principio porque era de día. Al principio. Yo también lo pensé pero no lo encuentro. Tiene que salir al principio. Ahora voy a dejar de compartir un toque para compartir más tranquilo. A ver, claro, vas a compartir tú y lo buscas. Sí, pero no lo encuentro porque directamente... Busca por el 14-20 y pico. 14-20 y pico cuando empiezan a atacar. Sí, sí, pero ahí todavía no hay gente arriba. Sí, 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 15-30. 15-30. Sí, pero no hay gente arriba, están llegando. Veo el elfo disparando. Que sí, pero no están arriba y el elfo... El orco que desaparece se logra subir. Bueno. Técnicamente. Vale. Bueno, lo que está buscando usted es que yo me di cuenta mientras veía el capítulo que se ve que falta CGI o algo en algún punto y tenemos en la muralla a un orco que se ha subido a la muralla y está peleando contra nadie. Es el orco que está peleando y está haciendo así. ¡Ah! ¡Ah! Y es muy gracioso porque lo ves y en principio no llama la atención porque cuando te lo señalo ya no puedes dejar de verlo. El orco que se pelea con un fantasma. ¡Ah, Dios mío! Entonces, ¿cómo puede ser que una serie con tantísimos millones se le ha... Ah, muy excitado por haber sido. En primer plano, ¿eh? No te estoy hablando de que está ahí al fondo chiquitito, cabrón. Es que va a pillar, mira que lejos está. No, no, no. Te estoy hablando en primer plano. En primer plano. De las murallas en primer plano y de fondo la batalla. ¿Vale? Y cuando se ve así se ve el orco ahí abajo peleando así. Entonces, claro, esto llama mucho la atención, ¿no? Bueno, yo creo que ya nos queda hablar del tema de Anatar y Celebrimbor. ¿Vale? Tú si quieres sigue buscándolo. Yo mientras voy a contar la historia, ¿vale? El capítulo va a empezar con una escena que a mí me gusta personalmente mucho. Yo creo que esto es lo mejor de todo el capítulo. La Celebrimbor yo en este capítulo para mí brilla muchísimo. Es increíble. De hecho, no solamente Celebrimbor, sino también Anatar lo hacen muy bien. Está muy bien interpretado con algunas cositas que sí que le puedo poner un pero, pero sinceramente esta parte me ha encantado. O sea, yo en este capítulo empatizo muchísimo con el pobre Celebrimbor. Me da una pena loquísima. Me parece que es que es la caída de un personaje maravilloso. Es el señor de Eregion, ¿vale? Y termina siendo ninguneado hasta por sus propios soldados, por Mirdania, en fin, un montón de cosas. Muy, muy, muy bien, ¿vale? Bueno, y vamos a ver el capítulo al principio del superfeliz ahí forjando su nuevo anillo, ¿no? Porque él está convencido de su proyecto, él lo dice luego, ¿no? Él dice, yo quería forjar los anillos. O sea, yo en el fondo quería lo que él me quería dar, ¿no? Que es lo que principalmente hace Sauro, ¿no? O sea, aprovecha tus debilidades, ¿no? Lo usa luego en su anillo con Pippin y Merry totalmente, ¿no? Meku dice una lástima que Celebrimborg no pase de este capítulo. Me encanta y de paso muestra lo inteligente que es. Claro, no sabemos si pasa o no pasa. Entendemos que se lo va a cargar, pero... Entendemos que no. Entendemos que este es el final de Celebrimborg. A ver, no, igual lo tenemos que ver el final de Celebrimborg porque está en una de las visiones. O sea, está eso de que Elrond que, nada, que muere bajo los ojos de Elrond. Ahí está. 36-37. 36-37. Sí. Vamos allá. O sea, si queréis poner 36-35 y... Vale, ahí lo tenéis. Vale, gente, el orco, el que os tengo que fijar es este que está aquí a la derecha. Mirad este orco, ¿vale? Le voy a dar a play. Parece que tiene un elfo delante, ¿vale? Este elfo no está luchando contra este. Este elfo está luchando contra este orco, ¿vale? Mirad este que está solo ahí, ¿eh? 3, 2, 1... ¡Ay! 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 ¡No me pegue! ¡Ay! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue yo solo! ¿Has visto? Que no está en segundo plano. Está en primer plano. ¿Cómo se le ha podido pasar algo así en primer plano? Me parece terrible. Me parece terrible. No pasa... No fue en el Señor de los Anillos que pasa un avión y toda la bola en... Yo ese anillo no recuerdo nada. Ahora te lo busco, pero sí. Fallo con los extras, dice Galdés. Claro, no lo sé, porque ahí no hay efectos especiales, ahí hay extras. Entonces, ¿por qué... ¿Por qué hace eso, tío? Supongo que le dijeron, bueno, luego por CGI te vamos a tirar flechas, entonces de lejos te están tirando flechas. ¡Pah! 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 ¿Vale? Pero dijeron, oye, aquí el plano de la flecha se nos ha olvidado. Repite, repite, pero otra vez, pero que me va a saltar copyright, cabrón, no me sabéis... No me sabéis motherflunkers. Aquí se cae este. Aquí lo tenéis. Mira, este de aquí de la derecha. ¡Ay! 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 Vale, ya está. Ahí lo tenéis. Me va a saltar copyright. Os voy a reventar la cabeza. Como no pueda monetizar este podcast, me voy a cabrer. Bueno. Galo dice, igual ha fallado de extra, ha ido en una dirección, ha visto que estaban ocupados y en el oro también. Pero si eso se coreografía, gente, eso no es improvisado. Eso no es improvisado. En las batallas siempre se coreografía con alguien. Aunque no sea una coreografía muy pensada, a los extra, a los que están de fondo, siempre se les pone por pareja o en grupos de tres y se les dice, pegado entre vosotros, daos espadazos. ¿Vale? Y se les pone a practicar un poco antes. Venga, pegado un rato, pegado un rato, venga, un rato, pin, devuelve uno, pega otro, devuelve uno, pega otro, devuelve uno, pega otro, ahora por arriba, ahora por abajo, ahora para, ahora tira, ahora empújalo, ahora sigue. ¿Sabes? Y os tenéis que mover siempre por esta zona. Y con la pareja que te ha tocado se improvisa un poquito. ¿Vale? Entonces luego se hace. Si tú estás solo, a ver que estás fallando. ¿Vale? Ay, Dios mío. Bueno, vamos con Celebrismol, ¿vale? El capítulo eso, empieza con él forjando los anillos, ¿Vale? Y él empieza a notar cosas raras ya, porque hay un momento que se agacha, porque pierde la piedra del martillo de Fëanor, ¿Vale? El martillo de su maestro, pierde una piedra roja y no sabe dónde está. Se agacha a buscarla, ve un ratoncito, que luego ese ratón veremos que lo descubre que está en un bucle gracias al ratón. Se mira en un espejo y en el espejo se ve completamente demacrado hasta que entra a natal por detrás, lo mira, vuelve a ver el espejo y ya no ve nada. Hostia, que raro. ¿Vale? Esto es un poco cómo va a ir el crescendo de la caída en la locura de Celebrimbor. Al principio parece simplemente que son pequeñas cosas, pero él va a terminar poniendo una marca en la vela para ver cómo pasa el tiempo, se va a terminar fijando el ratón y va a saber que está en un bucle, va a terminar incluso tirándole el martillo, ¿Vale? Que tirar el martillo... Hostia, tela, ¿eh? Tirar el martillo porque el martillo es de su maestro, no tirar es un martillo así, pero bueno, tirar el martillo. Hasta luego, don, pero vaya bien, tío, un abrazo. Le tira el martillo a través de una ventana y entonces empieza a escuchar, se rompe el encantamiento y empieza a escuchar lo que está pasando en la calle, lo que está pasando fuera, la guerra. Entonces sale por la puerta y entonces cuando va a ver el horror, ¿no? Entonces cuando se va a enfrentar le va a decir, hey, tú eres él, tú eres Sauron, tú eres el que no debe ser nombrado, no dice eso, pero casi. Y entonces le dice, oye, pero el mitril y tal, porque lo tira al suelo, dice, el mitril, coño, de repente se ha transformado en un líquido negro, ¿qué es esto? Y entonces el otro le enseña la mano y dice, te dije que había que hacer el sacrificio, y enseña la sangre negra, ¿no? Claro, aquí hay un pequeño detallito, más allá de todo esto, ¿cómo se forja con sangre de Sauron los anillos? Porque otra cosa es que tú le pongas unas gotas a la mezcla, que te puedo entender, o al mitril lo bañes en tu sangre, bueno, que hay sangre mágica, sangre de Sauron, sangre de un maya, pero que no tenga mitril y tenga sangre, ¿cómo haces que la sangre se vuelva dura como un metal en las forjes? Esto no es canon, ¿vale? Así que esto, bueno, yo qué sé. ¿Tú esto cómo lo viste, Esteve, lo de la sangre? A ver, es lo que hablábamos la vez anterior, está como, como medio atado con pinzas, aparte justamente de eso, o sea, justo que se lo dé como licuado, lo maneja con la cucharita y toda la boludez, pero, pero bueno, o sea, claro, no sé, no sé exactamente, me acuerdo que en la primera temporada pasaba algo similar con el hecho de los materiales que tenían que usar para forjar los primeros anillos que no cerraba tampoco, entonces no me pareció raro. Bueno, no sé, no sé, otra de las cosas es cuando él desperta la ilusión, ve la forja súper destruida, tío, estabas caminando por ahí y no te has tropezado nunca con ningún cascote, ningún nada, ¿sabes? La ilusión también eliminaba los cascotes, ¿o cómo va esto? Eso me resulta un poco raro, pero bueno, claro, Migumar dice, no se sabe cómo es la ciencia de la creación del anillo, claro, pero al final, aunque no sepas cómo es la ciencia, no te resulta un poco raro que no use metales y no que use sangre, es un poco raro, ¿no? Te pregunto, en el 1049, sí, dime, 1049, vale, estoy casi, los enanos, sí, que está, esas son las puertas, o sea, porque es diferente el diseño, el arco era... No, esa es la puerta del este. Ah, ok, no, porque Narvi le dice, un elfo nos ha entregado esta súplica en la puerta del oeste. No, lo de dice la puerta del este, ¿no? Le dice oeste, lo tengo acá. Y, pero... ¿Cambiaron el diseño? No, porque las puertas, entonces no han instalado las puertas todavía. Las puertas del oeste son las de Moria, y las de Moria ya las han creado. Claro, pero eso te estoy diciendo, las puertas eran de arco y de repente ahora son así. Pero de tal manera, aquí no se ve, aquí en esta puerta, no se ve las puertas de Moria tal y como las conocemos con un lago delante. No, por eso, me parece raro porque acabo justo de pasar por ahí y digo, che, pero... Y justo menciona que son esas puertas y bueno, sí, a ver, lago hay, está seco. Pero bueno, nada, datas, datas, prosiga. Teniendo en cuenta que lo que se están fijando en el canon de las películas me parece un poco raro que no hagan, pero bueno, nada, ok, bien visto. La cosa que va a romper la ilusión, y ahí es cuando se va a dar cuenta que es Sauron, ¿vale? Hasta aquí está guay porque aquí es cuando empieza ya la caída de Celebrimbor. Va a salir de la torre, se va a encontrar el horror, va a caer un pedrolo, va a meterle un pedrolo de fuego en la cara, bueno, la cara en el lateral, va a salir volando, va a ir a buscar a Mirdania y van a tener la muralla una discusión con Mirdania, a ver si encuentro el momento. A ver si no encuentro. Se cae la Mirdania. Sí, Mirdania se va a la Mirdania, aquí está. Va a tener una movida con Mirdania porque Mirdania ni siquiera le cree, ¿vale? Está viviendo con tanta movida, recordad que esta mujer está con el coco conmigo también por Anatar y en un momento dado le dice, oye, tienes que volver a la torre porque tal, viene Anatar y le dice, ey, que no tengo nada, no tengo sangre negra, mira la mano, sangre roja, y el otro ya dice, gollo, que también digo yo, tío, sabes que es Sauron, sabes que puede hacer una ilusión que te cagas, ¿cómo se te ocurre decir que muestra la sangre negra? ¿Verdad? Pero él cree que le van a creer. Onda, che, sos mi herrero de confianza y toda la ola, me vas a creer. Entonces le tira todo de una y el otro como, no, cero, no sé, dígalos. Ya, bueno, y en un momento dado Mirdania le va a coger la gama y dice, vamos a volver a la torre, no sé cuánto, y el otro dice así, dice, déjame, y se ve como Sauron hace su movimiento de mano y la tira. Y vamos a tener una muerte súper violenta. Mirdania se cae por la muralla y se va a quedar medio aplastada en el suelo y los orcos van a aprovechar para, a ver si puedo poner, aquí, los orcos van a aprovechar para reventarla en el suelo, ¿vale? A ver, ahí, hasta luego Mirdania, ¿vale? Y se va a quedar aplastada en el suelo y un orco le va a reventar la cabeza. No vemos el momento de que le agarrara la cabeza, pero bueno, es bastante chungo. Yo pensaba que iban a tener la bondad de matarla en la caída, pero no, no, la dejan viva para Kunurko se la cargue. Es como, uf, terrible. ¿Sabes qué? No había visto, no había visto el movimiento de mano de Sauron. Cágate de risa. ¿Tú pensabas que le había matado a Celebrimbor? No, 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 a ver, pensé que como que, como que hizo una, o claramente no adrede, no adrede, pero no lo había visto. Parpadeas, es un microsegundo, claro. Sí, malísimo, me voy a poner como Alex de Naralfa. Sí, Meiko dice, yo no entiendo cómo iban a llegar los enanos a Eregion al amanecer, las distancias parece que viven en veros, es lo que hemos hablado antes, las distancias son a conveniencia, a veces tardan muchísimo tiempo en una distancia súper corta y a veces se teletransportan, pero puro teletransporte, no tiene sentido, por eso, las distancias son a conveniencia, parece que la Tierra Media es un barrio, tío. En fin, me dice el tema que no debería saber que Sauron se ha precipitado mucho en la serie. A ver, entiendo que ahora nos contarán en la tercera temporada que a Anatar lo capturan, porque según el canon, te cuento que entendí, lo que pasa es que, claro, a Anatar lo tienen que capturar y llevárselo a Númenor y en Númenor tiene que proporcionar la caída de Númenor, la caída de Númenor, ¿vale? Como si necesitaran ayuda. Como si necesitaran... Chávez. Entonces, algo así creo que es lo que tiene que pasar, no sé si será la tercera temporada, pero bueno, ahí es donde vamos. Y tiene que ir en forma de Anatar, así que ahora mismo se va a quedar como Anatar. No sé quién se lo va a llevar a preso, no sé si va a ir por su cuenta, no sé si van a cambiar el rollo para que vaya por otro rollo, no sé si siquiera si van a tocar lo de que se vaya a Númenor, porque lo de Númenor ya aburre, dos temporadas con Númenor aburre. Pero bueno, lo único de Númenor que ha sido un poquito más interesante es lo del bicho, ¿no? Y toda rebelión, un poquito salían del politiqueo absurdo ese. Y con los pelosos, como si hay andando ese besito o con no sé qué, pues... En fin. Bueno, con lo de Clebrimbor, ¿vale? Al final, Anatar le va a decir, vuelve a forjarme los anillos, ¿vale? Y yo voy a salvar tu ciudad. Y creo que le pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer con los anillos? Y dice, crear una paz duradera, ¿no? Algo así, ¿no? Y yo pensando, claro, igual que quería Hitler, una paz duradera. Claro que sí. Ay, Dios mío. A ver, Meiko dice, lo que no me gusta de la trama es que Sauron es toda la ida de Oya que hizo Galadriel con un simple sello y luego Sauron en Númenor queriendo ser herrero, pero bueno, temporada 1. La temporada 1 tiene cosas terribles en el sentido. O sea, de dónde se dice. Yo con la temporada 1 me distraje bastante, pero distraerme no es que me guste. Distraerme es que, bueno, está distraída, ya está, la veo, ya está. La temporada 2 me está gustando más en líneas generales, pero sigue teniendo cosas que dices, hostia, lo mismo le han dado un plato demasiado complejo a dos personas, que son los showrunners, a dos personas que no pasan de pinche de cocina básico, ¿vale? De cocineros McDonald's. Con todo mi respeto, pero lo mismo es un plato demasiado complejo de preparar Los Anillos de Poder para dos personas que quieren ser chef cuando no llegan ni a cocinar en McDonald's. ¿Vale? A eso es a lo que voy. Los mismos platos de McDonald's te los preparan guay, pero Los Anillos de Poder es una cosa que requiere un director o una directora con unas tablas gigantesquísimas, muchísimo más curtido, y eso hubiera dado a grandes pesos pesados. Ya que te vas a gastar un dinero tan gordo, te vas a gastar grandes pesos pesados. A mí lo que más me gusta es la trama de los Enanos. Sí, aquí estamos de acuerdo más o menos. Los Enanos suelen ser lo más gustoso. Bueno, dentro de esta trama algo más así, porque es lo de Anathar, Anathar y tal. Lo otro va a forjar los anillos. Ah, hay un momento en el que forja los anillos, termina forja los anillos, que se llegan a ver un poco los anillos y tal, y los intenta meter en la chimenea, ¿vale? Los intenta meter en... No es una chimenea, es una forja pequeña, realmente, ¿vale? Él tiene una forja grande y tiene una forja pequeña. Intenta meter la forja pequeña para ver si los puede fundir otra vez, porque al ser sangre, dice, hostia, yo qué sé, a ver si los puedo... Pero que va, que va. Ya el momento que está fundido esto es indestructible, o al menos por los... Que no sea por el monte del destino, ¿vale? Pero ya está. En fin. Como detalle, ¿vale? Como detalle. Y termina intentando fugarse, porque está encadenado, ¿vale? Este momento terrible, a ver si encuentro el momento en el que él se da... cuenta. Igual, a ver, lo que me es el jaja es que intenta romper las cadenas de las esposas con un montón de cosas y es como, hola, ¿qué tal? ¿Sos vos, ser la herrero? O sea, ¿tendrías que saberlo que no? Entiendo el momento de desesperación, pero es raro, es raro. Y ya me la veía venirla de la mano porque no hay otra forma de escapar, claramente. Ya. Galva dice que en la candela pequeña no funde la niña ni de coño no se sentió esa escena. Ya, pero yo ya lo achaco a que este hombre está ido completamente, ha perdido la cordura, ha perdido la cordura completamente. O sea, creo que en ese sentido está bien expresado. Nos están enseñando cómo este señor ha perdido la cordura, se le ha ido la puta olla. Tened en cuenta que no solamente está reventado emocionalmente, físicamente, ha salido de la torre, hay una bomba encima, ha matado a Mirdania, o sea, bueno, en este caso todavía una, ¿no? Ahora viene la segunda. Ah, todavía una, es verdad, es verdad, la segunda le cae, ahora tienes razón. Fíjate si está ido de la olla que usa la cizalla para cortarse el dedo y quitarse la cadena en vez de cortar la cadena, ¿vale? Cizalla élfica, contra cadena élfica, al menos inténtalo, ¿vale? Pues usa la guillotina esa para cortar el dedo pulgar un herrero, es un artesano de las manos, se corta, prefiere cortarse el dedo. O sea, es todo terrible, le han tradicionado a los suyos, le han vuelto a encerrar la torre, es el señor de Eregion que ha caído hondísimo, o sea, imagínate un señor con muchísimo poder, un señor, un elfo de la primera edad, un señor legendario, ¿vale? Discípulo de Feinor, ¿no? ¿El que fue Feinor? ¿Lo estoy diciendo en Feinor? El que forjó los Silmaril, Sí. Lo que ha vivido este señor y que haya caído en la trampa del ego, ¿no? Y de la vanidad que le ha atendido Sauron, la presencia de lo vanidoso que es, Nieto de Feinor, sí, discípulo y, es verdad, nieto, ¿no? Imagínate, a mí me gusta mucho la escena que tengo, el frame que tengo ahora mismo justo antes de cortarse el dedo, me encanta la cara que tiene, porque es una cara que mezcla la desesperación con, yo entiendo que, o sea, me encanta, sí, sí, la medio risa de, ya me estoy volviendo loco, la risa de maníaco loco ya, o sea, una expresividad en la cara, acompañado con la música del momento, acompañado con el texto, ¿no? Porque aquí va a decir algo así como, ¿de quién es la voluntad más fuerte? Algo así, ¿no? ¿Quién tiene la voluntad más fuerte? ¿No? O sea, fíjate si mi voluntad es férrea, que voy a cortarme un puto dedo y no voy ni a gritar. O sea, es muy loco. Yo cuando cortaba el dedo pensé que iba a pegar un grito, no sé si soy el único que lo pensó, pero se corta el dedo y se queda aguantando así. Es una escena que yo, si no es la mejor de todo el capítulo, para mí debe estar de lo mejorcito. De lo mejorcito. Junto con la arenga de los enanos, que la arenga de los enanos a mí me gusta mucho, la verdad que la arenga esa me gustó mucho. Sí, pero fue como, no era necesario, pero sí. Pero sí, porque ya venimos de cosas sádicas, Tras series y todo el rollo ya está bien, pero bueno. No, 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 que no era necesario los enanos. Sabíamos que iba a terminar mal eso, pero bueno, yo lo hubiese planteado de otra manera, pero guión. No, 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 para mí es el mejor posta de Celebrimbor, alto personaje, o sea. O sea, Celebrimbor a mí en la primera temporada no me gustó nada, nada en plan que me parecía muy plano, me parecía muy pasable y ya está. Sí, sí, nada, muy guau. Aquí en esta segunda temporada me gustó mucho más cómo empezó Kirdan, por ejemplo, el elfo este anciano que volaba un montón, la presencia de Kirdan era maravillosa, mejor de que le hayan cortado la barba, pero me parecía maravilloso. Y aquí de repente me encuentro un Celebrimbor sobresaliente en este capítulo, sobresaliente. Yo personalmente, esto es totalmente subjetivo, a mí me parece sobresaliente, específicamente Celebrimbor, específicamente Sauron también, muy guay, muy cabrón, además la mirada es muy cabrona de Sauron, de Annatar, me ha gustado bastante cómo está manipulándolo todo. Creo que al final la relación tóxica para mí ha llegado a un punto que me gusta bastante, con su sentido y su historia, que no voy a excusarlo inexcusable, pero dentro de lo que hay, yo vi este momento y para mí esto es el prime de este actor, en este momento, en esta serie, es como guau, la mirada además perdida, vidriosa, medio llorosa, con esa mirada de sádico de me ha cortado el puto dedo y no, guau, me parece, dice Carmen, la arenga bastante inútil si luego no vas a la batalla. Claro, la arenga es útil porque ayuda a posicionarse por encima de su padre para el resto de enanos. No es que sea inútil, pero es verdad que no era una arenga de batalla, era una arenga política, de yo soy ahora el líder. No la veo tan mal, no la veo tan mal, a mí la arenga sí que me mola. Lo que pasa es que luego queda un corto interrupto porque no tenemos ni batalla de enanos, que no se sabemos si en el segundo capítulo pasará, y no tenemos tampoco carga de caballería élfica, que también me han hecho un coito interrupto con eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Basta ya. ¿Vale? En fin, este momentazo me parece increíble. Se corta el dedo, se va a quitar la cadena, se va a salir por la ventana, se va a escapar y cuando llegue abajo va a caer otro pedrono y lo va a mandar a tomar por culo. Otra vez, segunda vez, o sea, el orco que tenía la cara de pulga ha hecho... ¡Rápido, rápido, rápido! Ha salido otra vez, ha salido otra vez, dispara, dispara, dispara. ¡Bien! Me suelte el hombro, ojo. No, pará, me acabo de dar cuenta que claro, porque yo cuando oí eso dije ¿de dónde carajo? ¿Por qué está cayendo agua por la escalera? No entendí eso, es verdad que se ve agua, ¿eh? El río. ¿Qué le pasa al río? A ver, ellos cortan antes del puente, o sea, ya el puente está seco y hacen ahí la represa. Por algún lado tiene que desbordar. ¿Por dentro de la torre de la forja? No, no te digo por dentro de la torre de la forja, pero por un costado de... Por un costado Ereion se tiene que empezar a inundar. Ya, pero... Tiene que estar entrando... Eso que tú dices tiene razón, excepto si no fuera por el detalle que tengo el frame parado, que también, que lo que tú dices no lo explicaron, que también hubiera sido un detalle que se viera que Ereion se está inundando, ¿no? Pero tengo el frame parado en el 49-15, más o menos, cuando él empieza a salir, y se ve que él está por unas escalinetas muy altas con respecto al resto de la ciudad. Entonces, si algo se tiene que inundar, se tendría que inundar a lo de abajo y luego el agua a subir, no el agua a salir de dentro de la torre para afuera, ¿sabes? No, no, pero a ver, ten en cuenta, lo que vimos es que las construcciones están a muchos desniveles. Yo lo que estoy pensando es, bueno, justo que hayan un par de edificios que se vean, vayan más o menos a ese nivel y como todo está conectado medio con... Porque sí había murallitas internas dentro de la primera parte, sí había como unas murallas internas. me suena que sí, o sea, tiene un poco de sentido. Que no lo mostraron, que lo estoy construyendo yo, sí, todo de todo. Sería un detalle, sería un detalle que nos hubieran contado algo así. Pero Eregion tiene que empezar a inundarse por algún lado porque, a ver, el río no es un río quieto. No, no, el río tiene que seguir fluyendo, claro, y se está inundando. A ver, sería un detalle, pero también te digo una cosa. Y vos viste lo ancho de ese río. Sí, sí, también te digo una cosa. El momento en el que le caen las piedras al río, se ve que era una ola y todo el rollo, eso tendría que haber subido un poco, pero bueno, como ya había murallas, pues ya tapó un poco eso. Pero tenía que haber subido y todo el rollo y el agua tenía que haber seguido fluyendo, aunque en menos cantidad han conseguido parar mucha agua y hacer que se desvíe, se desvíen momentáneamente, luego el agua termina superando las piedras, borreando, y tenía que haber venido de repente un montón de agua, tenía que haber barrido a todos los orcos. o sea, no estaba muy bien pensado el plan. O sea, para un ataque momentáneo de no sé qué, bueno, no te lo puedo comprar, pero están toda la noche. ¿Cuántos metros, millones de metros cúbicos están parando ahí? Sí, sí, por eso, Ereion ya tiene que estar por minuto. Dándose a full si sigue represado. O sea, ese río puede ser perfectamente como el río Sena de París, ¿sabes los millones de metros cúbicos que pasan ahí por minuto? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, repito, ya me estoy poniendo con la ultra, ultra, ultra análisis y lo mismo ya, esto ya no tiene sentido porque en plan desconecta ya porque algún punto tienes que desconectar. Bueno, el momento es que van a coger los soldados, van a decir, oye, se ha escapado, metelo para adentro, tal, y de repente aparece Galadriel. Aparece Galadriel, de la nada. Galadriel, que le ha encontrado a Arondir, que ya lo dijimos antes, la saca de las trincheras mágicas que de repente hay y de repente no hay. Arondir se queda peleando por el medio y ella mágicamente llega aquí. ¿Y cómo llega? Pues dice, me he metido por un antiguo pasadizo enano. Sí, sí, se lo dice a Arondir. Y tú te quedas pensando, dices, Eregion tiene un antiguo pasadizo enano. Sí. Y lo conoce Galadriel. Sí. Si lo conoce Galadriel, lo conocerá alguien más, porque a Galadriel se la tenía que enseñar a alguien, ¿no? O Galadriel lo construyó con los enanos, ¿no? Si lo saben los enanos, digo yo que lo sabrá, por lo menos, Kelenbrinborg, el jefe de la guardia. Ahí está el tema de que Kelenbrinborg nunca le decían nada, era como el nene chiquito que no lo invitaban, lo usaban nada más para lo que ellos necesitaban. Igual te lo estoy diciendo así por encima, pero sí, sí, de repente nadie sabe de ese pasadizo, se pudo haber escapado todo Eregion por ahí en todo este bardo y no sucedió. Pero sí, llega por ahí y lo establece en la serie y toda la bola. Bueno, pues llega por un pasadizo que es la primera noticia que tenemos que podrían haber usado para, por ejemplo, refugiarse, o sea, tienes una ciudad amurallada, la están asediando orcos con maquinaria y todo el rollo, ¿vale? vienen las tropas de Gil-galad con el rollo y en vez de meterse dentro de las murallas se quedan fuera peleando. Digo, a ver, tenéis, o sea, y táctica militar básica, tienes un sitio con murallas que es muy fácil de proteger, subíos a las murallas, nos quedéis abajo peleando, no tiene sentido, porque abajo te estás enfrentando a miles de orcos a la B y arriba la muralla te enfrentas uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, pero sois mega elfos, podéis hacerlo, ¿entiendes? Pero bueno, había un pasadizo, Galé de Lusa para entrar, no la vemos cruzar el campo de batalla, entra y ya está, ¿vale? Y ya está. Adar, por lo que sea, sabía del punto más estrecho del río, sí, dragaban el río, pero no sabía de ese pasadizo enano, por algún motivo, no me preguntéis movidas, no quiero saber vuestras mierdas, o sea, no me contéis nada. Adar no sabía este tema, ¿vale? Y le dice, ey, ¿qué estáis haciendo? Que este es Celebrimbor, el señor de Erequión, estáis ahí, dice, no, el señor de Erequión ha dicho que lo metamos a la torre, pero ¿qué dice? Si este es el señor de Erequión, ¿estáis locos o qué? Claro, y los elfos se quedan como diciendo, ah, este, este es, claro, Galadriel, una elfa, primera edad, potente, poderosa y tal, por fin demuestra un poco lo que es la presencia de Galadriel, llega allí, habla y todo el mundo a callar la puta boca, tío, que soy Galadriel. Sí, señora. Claro, es la primera vez, yo creo, es la primera vez que vemos a Galadriel comportarse como verdaderamente una referencia en el mundo de los elfos, tío, que soy Galadriel, os calláis la puta boca los seis, porque os meto un puñetazo que os mando a Valar, a Valinor, os mando a Valinor con los Valar, pum, desde aquí, calladito todo el mundo, no me se os ocurra, Galadriel, ¿vale? Pero siempre ha sido una niñata malcriada la primera temporada y la segunda, una niñata malcriada de, aquí no quiero, aquí, dame los anillos, ¿vale? En fin, ¿vale? La dama Galadriel, efectivamente. Entonces, aquí ella dice eso y todo el mundo se queda como diciendo, hostia, es verdad, qué cagada, ¿no? Y entonces, está guay este momento porque a mí me da mucha ternura, cuando ella se acerca y le dice, amigo mío, tal, no sé qué, ¿te encuentras bien? Estás muy mal, estás jodido. Entonces ella le dice, ah, los anillos, sauros, no sé cuánto, y le dice, es culpa mía, no es culpa tuya, tal, claro, porque ella se siente culpable porque ella había traído a Halbrand lo mismo que le pasó a ella, le describe que le pasó a él, simplemente que a él sí lo volvió loco loco y Galadriel fue más de boluda, o sea, que a Lebrimborg sí lo toxiquió a más no poder, o sea, claro, es un muy buen laburo. Y él va a terminar dándole los anillos. Aquí yo tengo que hacer una confesión. Yo como estábamos en esta debacle tan loca y esta decía que había llegado por un pasadizo enano y de repente se había presentado aquí por la puta cara sin pelear con nadie, yo lo primero que pensé fue, esta no es Galadriel, este es Anatar, haciéndose pasar por Galadriel para que le dé los anillos. Para mí era el plot twist perfecto, ¿vale? El plot twist perfecto. Oye, dame los anillos y me escapo de la batalla en forma de Galadriel con los anillos. Ja, 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 ¿vale? Mis anillos. Y yo estuve pensando, yo vi esta escena pensando en un principio, digo, va a ser el cabrón de Anatar haciéndose pasar por Galadriel. Yo también lo pensé y decís, hombre, por fin, no soy el único, bueno, no soy el único tan retorcido, pero no, no, ya cuando la revés viendo realmente la carga emocional que tiene es bonita y está guay, ¿vale? Pero como está presentada así como muy brusca ella y me dio mala espina, la verdad. Dice Riallana, y en el señor de los anillos Galadriel muestra su madurez en Rivendell. ¿En Rivendell? ¿En los anillos? Ya era madurita, ¿no? Imaginamos que tendría como 4.000 años o más. Bueno, la cosa, que en este caso le va a dar la bolsita de los anillos que la tiene Celebrimbo guardada aquí en el escote y se la va a dar a ella, ella se lo va a guardar y no sabemos nada más. Dice, yo lo voy a retener, vete corriendo. ¿Vale? Sí. Y entonces él decide subir a la torre otra vez con los guardias de su lado para encararse a Sauron. Que también te digo que hay que tener un par de huevos, machos. Las murallas tienes a dos elfos cagados y te llevas a seis para arriba. Amigo, date cuenta, lo mismo se tienen que defender. Sí, sí, o sea, está la misma cantidad de elfos que están con Celebrimbo que los que están afuera peleando. No tiene sentido, pero no tiene sentido muchas cosas, o sea, también al toque estos ceden ante Anatar, es como todo muy raro. Pero bueno, al final terminan todos muy románticamente muriendo. Sí, bueno, van a los elfos a entrar en las estancias con Celebrimbo, van a rodear a Anatar, Anatar va a decir que te crees que es el único que excedió su voluntad a mí y con otro juego de manita va a hacer que se apunte con las espadas, se van a reventar el kaki los unos a los otros, luego va a coger al jefe de la guardia, va a provocar que le ataque, lo va a esquivar con un movimiento súper ligero, va a coger la espada, le va a cortar el cuello y se va a quedar cara a cara con Celebrimbo y hasta aquí sabemos de Celebrimbo ya para el último capítulo. Entonces se nos queda a Galadriel con los anillos, a Celebrimbo con Anatar, a los enanos encerrados dentro de Cazadum, alias Moria, con la movida del padre que quiere seguir picando para despertar al Balrog. A Elrond lo tenemos arrodillado porque esto es otro tema que no hemos dicho, pero a Elrond se termina enfrentando a... porque dice van a venir los enanos y los enanos ni vienen ni nada, ¿vale? Arondir va a caer frente a Adar, ¿vale? Lo va a dejar hecho mierda, ¿vale? Y lo va a matar, bueno, va a matar, lo deja en el suelo, no creo que lo mate, lo deja malherido, no creo que lo mate, ¿vale? Y Elrond va a... A ver si llego al momento, porque rompen la muralla, ¿vale? Terminan entrando al final. Elrond, que no vienen los enanos, se queda como todo desprendido, el otro va a terminar pillándolo del pescuezo y le va a sacar el anillo. Porque lo lleva colgando en el cuello, por algún motivo, porque patata, ¿vale? Entonces, tenemos a este con el anillo que se le ha quitado, Gil-galad con los elfos ahí peleando en el último momento, la otra con los anillos metido en el escote, que le brimbo la rima con Sauron, a Arondir en el suelo muerto, los enanos de Ramoria, los pelosos dándose besitos y Gandalf con... con Tom Bombadil esperando que llegue, bueno, buscando el bastón, buscando el bastón en los árboles que no sabemos qué va a hacer, y tal. Me parece demasiadas cosas para cerrar todo en el ocho, a no ser que vayan enseñando micro cositas. ¿No? Sí. Son muchísimas movidas. Es lo que me jode a mí. Para mí tenían que haber cerrado aquí la batalla de Eregion, haber hecho un cierre de la batalla de Eregion y el último capítulo dedicarlo al cierre de las otras tramas. No sé. No sé. Cerrarán algo de Gandalf y punto. Que lo mismo no es Gandalf. Seguimos diciendo que creemos que es Gandalf, la probabilidad de que sea Gandalf le falta, pero ya empiezan a salarse rumores de que lo mismo nos las están colando. Han querido hacernos creer todo el rato que era Gandalf. Con frases, con aspecto físico, con temas ospelosos, un montón de cosas. Para luego colarte y decir, ajá, te pillé. Eran los dos magos azules. Te jodes. Ojalá no, ¿eh? Porque sería reírse, pero vamos. Pero que yo sigo con la mosca de talores hasta que no me digan hasta que no me digan la palabra Gandalf, Grand Elf, o Arrumban, ¿no? Arrumban. Arrumban. Malísimo. Arrumban. Va a terminar siendo Radagast. Bueno. ¿Qué viene siendo Radagast? Que... Ah, perdón. Dije que iba a dar yo primero la nota en este. Sí. Hasta aquí el análisis más o menos, Yo creo que más o menos este nos hemos expandido bastante más. Vamos a dar notitas. Sí, sí. Vamos a dar notitas. Te toca a ti. No he borrado el del poco anterior. Nota y justifica la respuesta extendiéndote todo lo que pueda. A ver. El capítulo en sí está bien. No voy a decir que no. Está bien, pero por el hecho de eso, tenemos la batalla y toda la bola. El anterior por lo que vi le dejé un seis y medio y tenía bastantes cosas. Mira, le voy a poner un siete porque Lebrimborg, porque para mí es por eso que se salva el capítulo, porque es... A ver, no estoy juzgando acá, lamentablemente, no puedo juzgar solo por capítulo, sino que el capítulo siete el contenido se me queda muy corto en cuanto a... Ok, tuvimos un montón de batallas, great, pero estás dejando un montón de cosas para el capítulo ocho que deberían estar acá. entonces el capítulo sufre igual, o sea, porque para mí a modo de guión está mal, o sea, está mal planteado. Pero porque Lebrimborg la verdad que sí, que se merece todo. Me gustó muchísimo, no le puedo, no le quiero, no es que no puedo, no le quiero poner más nota porque no me gusta cómo está planteado como un anteúltimo capítulo. O sea, van a ir así a los piques en el próximo y no, siempre digo lo mismo, no me gusta cuando juegan mal con los tiempos. La verdad es que la sensación de que el último capítulo no va a poder abarcarlo todo y va a ser otra vez una chorrada de tramas abiertas porque no lo puede cerrar. Así que nada, queda probado por Kelebrimborg y alguna otra cosa de la batalla y qué sé yo, pero después Gilgalad desapareciendo en la mitad del capítulo, no entendiendo por qué mierda al final los elfos fueron, los enanos que ¡Eh, sí, vamos todos a la batalla! Me chupa un huevo lo que quieras viejo y no sé qué y claro, después los matan a todos claramente por ser unos boludos que dicen todavía vos. Aparte que, ¿te has dado cuenta cuántos elfos hay al principio en la carga de caballería? Sí. ¿Dónde están todos los orcos? Y dan que los orcos básicamente, o sea, y gana. Es una barbaridad cuando se ve la carga de caballería se ve todo el horizonte lleno de caballos y ¿dónde están todos esos caballos y todas esas cargas? O sea, vale que no cargan. Ahí es, o sea. Vale que no cargan. Pero, ¿dónde están? Porque luego se ve, se ve, se ve siete elfos pegando. Sí, sí, sí. No, eso sí. Perdona, ¿qué ha pasado con los elfos? O sea. Así que, no, la verdad que eso. Se hundieron en el barro y se arca. Sí, sí, totalmente. Dice Chishun, ¿verás como el ocho te centra en números y deja todo ultra abierto? Es que me cago en todo, ¿eh? No, no, yo, a ver, yo auguro, ahora digo mi nota, ¿vale? ¿Tú has puesto un ocho? Sí, sí. No, un siete, un siete, perdón. Un siete. Yo auguro para el ocho. Pelosos, Pelosos con Gandalf, van a mezclar tramas, ¿vale? Van a colorearse con el mago oscuro, ¿vale? Algo ahí va a haber, porque él tiene una visión en uno de los capítulos. tiene que haber Pelosos y Númenor, dijo. Númenor lo dudo, pero lo mismo un poquito de Isildur. O un poquito, un muchito. Lo mismo Isildur dándose, morreándose, viviendo su vida, ahí con la chica esta de la que se ha enamorado, que tiene el marido vivo. Sí, sí, pero... ¿Vale? Y un poquito de cierre de Galadriel se va con los anillos, algún sitio, ta-ta-ta-ta, Anatar se escapa, chuchuruchuchu. De nuevo. De nuevo. De nuevo cerramos la temporada con Nanatar mirando... La última fue Halbran entrando en Mordor con el Monte del Destino de Fondo, que dijimos, coño, ¿se va a convertir en Sauro? No. Sí, podemos... Se deja atrapar por Adar porque patata. El mismo final, por favor. Se deja atrapar por Adar porque patata. La primera temporada todo va al tiro. Por eso dije yo que la segunda me gusta mucho más pero aún así sigue habiendo cosas que pesan gravemente. Pero bueno. Vale, yo le voy a poner un 8. Me vengo arriba. Me voy a poner un 8. Sé que nota demasiado alta para una serie en general que no debería pasar de 7. Pero este capítulo, en concreto, ahora analizándolo, técnicamente está muy bien a pesar de que tiene fallos. Técnicamente siempre es increíble. Es que toda la serie es técnicamente increíble. Es que toda la serie debería tener casi un 10 en todo porque técnicamente es sobresaliente siempre en todo. Sí. Entonces, pero bueno, me pesa mucho que una serie tan buena tenga tantos problemas. Luego, toda la parte de Sauron vs. Celebrimbor me parece maravillosa. La parte de los enanos, aunque cortita, me gusta mucho. Así que no tengo problema. Sí. La parte de la batalla, es verdad que si no la piensas demasiado, la disfrutas bastante bien. O sea, todo el tema del troll, los ataques, la muralla, no sé qué. Aunque sean cosas como pero qué coño está pasando aquí, ¿sabes? ¿Cómo se puede caer en esto? Pero si lo vas pasando, está bastante bien. Yo lo he disfrutado bastante. No sé. Pensando que ojalá veamos esta calidad técnica en más series, digo, joder, es que me sabe mal que es un capítulo donde te muestran la batalla, donde muestran todo, yo qué sé. Es palomitero. Es palomitero. No es un ejercicio sesudo de capítulo, no es de tramas intensas de personajes, sino es más sesudo. O sea, es menos sesudo, es más de acción, excepto por la parte de Celebrimbor, que repito, a mí me parece un 10. O sea, si no es un 10, es un 9,5 la parte de Celebrimbor. ¿Vale? Me parece guapísimo. Que es verdad que tiene cositas que es estupeado, bueno, tal no sé cuánto. Te lo compro todo. Un tío que cae completamente en el pozo de la locura que te provoca tener al lado tuya Sauron comió te la oreja todos los días. Me parece maravilloso. ¿Cómo está? Mostrado eso. Es exactamente la sensación que yo creo que debería tener cualquier personaje que caiga en las manos de Sauron y que Sauron se obsesione contigo. Ahí, en la mierda más absoluta. Te corto un dedo si te falta. O sea, te caen los pedrolos encima. Buenísimo. Entonces, bien, repito, con sus errores, por eso un 8 no un 10, porque tiene errores. Pero a mí personalmente me ha gustado bastante. Lo del beso, como veis, ni me van ni me vienen. Repito, lo del beso ya hemos explicado que era una cosa para enganchar a la gente en el debate. Yo no entro mucho en el debate porque como me da un poco igual que no va a haber un romance real con su suegra y ya está. ¿Vale? Si ella es la suegra de él, ¿él qué es de ella? ¿El nuero? ¿El yerno? ¿Cómo se dice? El yerno. El yerno. Nuero no existe. Nuero es para chica, ¿no? Nuera. No. Nuera y yerno. Uf, que me hago un lío. Vale, pues, ¿algo más, Estel, que se nos quede por ahí? No, por mí no. Vale, pues nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Besito a todo el mundo. Nos vemos en el próximo podcast Los Nive Poder que ya será fin de temporada. Un besote. Chao. Chao.